del Colegio Nacional. Soy Linda Rosa Manzanilla Naín, miembro del Colegio Nacional e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Soy también directora del proyecto Teotihuacan Élite y Gobierno, Excavaciones en Xala y Teopancasco, que inició en 1997 hasta el presente. Es un proyecto interinstitucional e interdisciplinario como ustedes verán con mis colaboradores de hoy y de mañana, la mitad de ellos proviene de la UNAM y la mitad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son expertos en distintos temas que están reflejados en el volumen, primer volumen de Xala, que ustedes ven allá al fondo, se va a presentar en la Feria del Libro de Minería este viernes a las 12 del día. Quisiera agradecer a quienes se conectan por internet para escuchar estas pláticas del Colegio Nacional. Son bienvenidos todos. Yo les voy a dar una introducción al Palacio de Xala. Palacios en el viejo mundo son no solo centros de poder, sino centros de acopio económico, de almacenamiento, de ubicación de alimentos, bienes suntuarios, zonas artesanales, áreas de vivienda del señor y su familia, del señor que a veces es un gobernante, que tiene la connotación de deidad, a veces es un representante de una comunidad. Y aquí vemos varios ejemplos de palacios, en este caso del área de Creta, donde ustedes pueden ver claramente las áreas de trono, los almacenes, las áreas de trabajo artesanal. En Mesoamérica hay dos tipos de sociedades. Una muy, digamos, generalizada en Mesoamérica, que está representada por los centros urbanos mayas, en los cuales la pirámide social está encabezada por el gobernante en la cima de esa pirámide, como ustedes pueden ver ahí, o el área zapoteca, donde el señor de Montialbán es un gobernante único, frente a otras sociedades que son excepciones en sus áreas, y el caso de Teotihuacán es el caso del cual vamos a hablar ahora, donde yo propongo un consejo de gobierno de cuatro co-gobernantes, y por eso esta idea de co-gobierno hace más difícil el detectar las sedes de poder. Pero poder, ¿qué poder? Poder económico, poder político, poder simbólico. Y de estos temas vamos a hablar en estas dos sesiones, la de hoy, con mis colaboradores aquí presentes, y de mañana a la misma hora, para que ustedes vean estas distintas informaciones que hemos podido acopiar de Shala durante varios años. Otras estructuras corporativas del mundo que también son excepciones en su área, por ejemplo, la civilización del Valle del Indo, en Pakistán, con centros urbanos ortogonales, como el caso de Teotihuacán en México. Allá en Pakistán vemos Jarapa, Mohenjo-Daro, Chanudaro, y otros sitios, Dolavira, muchos centros urbanos, con traza ortogonal, con gente que se dedica a distintas manufacturas, intercambio de bienes, pero no vemos a los gobernantes. Es probable que en estas sociedades multietnicas y urbanas, muy urbanizadas, también tenemos co-gobierno, o por lo menos consejos de gobierno. En este caso, Mohenjo-Daro, en Pakistán, en el Valle del Indo, tiene talleres de trabajo artesanal, claramente representados en el registro arqueológico, con muchísimos bienes que se intercambian a lo largo del océano con barcos que están representados en los sellos y con pesos, medidas y contadores que hacen más fácil la labor de ubicar que se va a enviar a centros como aquellos de Mesopotamia. Otro de los casos de excepción en su área es Tiwanaku, en el área andina me tocó estar excavando el Templo Mayor de Tiwanaku, 1988 y 1989, donde vemos una sociedad probablemente regida por dos co-gobernantes. El gobernante que representa a los pumas y el gobernante que representa a los cóndores. La sociedad está dividida en mitades, igualmente el Templo Mayor tiene dos mitades, dos escalinatas, dos centros de culto. Obviamente, es un gran centro urbano, 400 hectáreas de extensión, que es famosa por su trabajo en la piedra y sus trabajos artesanales. ¿Qué hace de Teotihuacán la excepción de Mesoamérica en tiempos del Clásico? Bueno, en primer lugar, que mucha de la población llega temprano en la época, finales del primer siglo de la era, gracias a que el Popocatépetl hizo erupción hacia 80 después de Cristo y muchos sitios excavados por la Universidad de las Américas en Puebla, por Gabriela Uruñuela y Patricia Plunkett, fueron abandonados por la erupción del Popo. Varias ollas con frijoles todavía tienen en la pili del Popo encima, pero ustedes pueden observar la arquitectura de estos centros con tablero y talud. Antes de Teotihuacán, es el formativo tardío, es la época antes de Cristo. Ven asimismo estructuras, tres estructuras alrededor de un patio con altar que fue recreado en Teotihuacán en las plazas de tres templos y poco a poco se fue creando con estos recién llegados y la gente local un enorme centro urbano de 20 kilómetros cuadrados, que es la mancha urbana que ustedes ven en la Cuenca de México, rodeada de sitios rurales. Este es el mapa del doctor William Sanders con sitios rurales alrededor de la mancha urbana de Teotihuacán, que el doctor René Milón durante diez años trazó con fotogrametría. En la periferia de esta ciudad están los barrios foráneos y en el centro de la ciudad los barrios multiétnicos. Aquí ya hemos hablado de Teopancasco, uno de estos barrios multiétnicos. La ciudad parece estar dividida en cuatro distritos, de donde yo propongo provienen los cogobernantes de Teotihuacán, emulando la flor de cuatro pétalos que alguna vez Alfredo López Austin sugirió era el glifo emblema de Teotihuacán en el centro de México. Obviamente, como sociedad corporativa, multiétnica, distinta a las otras sociedades del clásico, la propaganda que ustedes ven en los murales no tiene que ver con gobernantes únicos, con personas, con hombre, con cargos, con rituales. Tiene que ver con fuerzas de la naturaleza, con abundancia de agua, con la lluvia, con las fuerzas de la naturaleza. La vasija de las colinas que encontró Sigvald Liné cerca de Calpulalpan representa lo que yo pienso son estos cuatro cogobernantes, cada uno con un emblema distinto que yo ubico en los cuatro sectores de la ciudad de Teotihuacán. Obviamente, en la periferia están los barrios étnicos, los veracruzanos en el barrio de los comerciantes, los oaxaqueños en el barrio que ahora es mucho más grande con los estudios de la doctora Verónica Ortega. Casi toda la calzada oeste de la ciudad de Teotihuacán son oaxaqueños y el pequeño conjunto michoacano. El anillo central está representado por los barrios multiétnicos, que son la mayoría de los 22 barrios que hay en Teotihuacán. Y los barrios foráneos tienen bienes de esas regiones de origen, tienen prácticas funerarias de esas regiones de origen, tienen obviamente hasta urnas funerarias, como en el caso de los oaxaqueños. Los conjuntos multifamiliares teotihuacanos son la forma corporativa de vida doméstica de la ciudad, donde grupos corporativos se dedican a una actividad en particular. Y ya había yo mencionado a Teotihuacán como un centro de barrio multiétnico que a través de caravanas hacia Nautla, en Veracruz, llamó a migrantes a trabajar en ese barrio. Y tenemos por estudios isotópicos, por estudios de ADN antiguo, la procedencia aproximada de cada uno de estos individuos y a qué se dedicaron en vida con los estudios de marcas de actividad. Una posible clase media pudieran ser los maestros lapidarios, los maestros sastres. La élite intermedia son los administradores de los barrios y las élites gobernantes son los cogobernantes de los cuatro sectores. Obviamente, en Teotihuacán, dado que hay posiblemente un consejo de gobierno y no gobernantes únicos, es difícil ubicar desde dónde están gobernando estos cogobernantes. Se ha propuesto el Quetzalpapalotl, el Palacio del Sol, los palacios al norte y al sur de la Ciudadela, el conjunto calle de los muertos, el conjunto Plaza Oeste, pero ninguno de estos escenarios ha dado información contundente de ser sedes de poder político, económico, probablemente simbólico, sí, pero político y económico, no. Del palacio que voy a hablar yo es el Palacio de Shala, que está en mi proyecto Teotihuacán, élite y gobierno, que ha sido excavado desde el año 2000 hasta el presente, acabo de llegar de la decimoquinta temporada de campo y este enorme complejo palaciego está ubicado al norte de la Pirámide del Sol, entre la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Es un palacio de 55 mil metros cuadrados, es enorme y está no sobre la Calzada de los Muertos, sino en un ámbito más privado. Ustedes lo pueden ver aquí al norte, está la Pirámide del Sol y aquí está Shala. Esta es la Calzada de los Muertos. La plaza central de Shala tiene cuatro estructuras equivalentes a los puntos cardinales y un templo en el centro. Si fueran templos, estas estructuras no tendríamos por qué tener un templo en el centro. Esta plaza central con cuatro estructuras en vez de las plazas de tres templos de Teotihuacán es lo que me hizo pensar que esta es una sede de poder simbólico y político de la ciudad de Teotihuacán. Es la materialización arquitectónica de la flor de cuatro pétalos. Aquí, gracias a la doctora Genevieve Lucet del Instituto de Estéticas de la UNAM y a su grupo, tenemos una foto con dron del Palacio de Shala, donde ustedes pueden ver un paso de ronda, doble muro donde los vigilantes caminan, un muro elevado con paso de ronda de vigilancia para que la gente no autorizada no ingrese al palacio. La plaza ritual principal, el área de los artesanos al sur, el área doméstica anexa a la estructura tres y un túmulo ritual, la estructura doce al noroeste. Obviamente, cada una de las estructuras de la plaza principal está dedicada a una deidad distinta. Shala fue saqueado por los grupos coyotlatelco del Bajío, que llegaron cuando cayó Teotihuacán después del incendio en 570 d.C., del cual hablarán mis colegas del Instituto de Geofísica de la UNAM, que han sido quienes han fechado por arqueomagnetismo y radiocarbono estos eventos de Shala. Más o menos un siglo después llegan los coyotlatelco y hacen estas calas de saqueo en la plaza buscando ofrendas fundacionales. En todas las recintos elevados hacen fosas de saqueo. El templo fue partido por una cala, la estructura dos también. Cada una de las estructuras de la plaza central está dedicada a una deidad distinta, la estructura del este al dios de la lluvia. Vemos su emblema, que son los grandes felinos monolíticos que ahora ya están en el Museo de Antropología, que están en su fachada. Incensarios, teatro, colos, tlaloques y las gotas de lluvia. Aquí lo podemos ver mucho mejor, ¿verdad? Elementos que nos hablan de una deidad primordial para Teotihuacán si no es que la deidad estatal de la ciudad. Y aquí vemos los boquetes que hicieron los coyotlatelco buscando las ofrendas fundacionales. Esta es la estructura del norte, la estructura uno dedicado al dios del fuego y a una deidad de fertilidad femenina con todas estas figurillas embarazadas. El dios del fuego es el dios del fogón doméstico, por eso la relación con estas deidades femeninas. Aquí está un sello con el emblema del dios del fuego, un huehueteo roto en pedazos en el momento de la gran revuelta que prendió fuego a Shala y a todas las estructuras de la calzada de los muertos. Y que tenemos las vigas carbonizadas que fueron fechadas por mis colegas aquí presentes, ellos hablarán más de esto. Y obviamente ofrendas que hablan de fertilidad en esta estructura uno con elementos marinos, espondilus, cama equinata, cuentas de piedras verdes de las cuales hablaremos con toda la lapidaria y el trabajo de estas rocas semipreciosas mañana. La estructura del sur está dedicada, perdón, al dios del monte, con esta gran escultura, la más grande de Teotihuacán, rota en 80 pedazos durante la revuelta y restaurada por el Museo Nacional de Antropología. Aquí vemos los pedazos cuando fueron hallados en la excavación y el probable altar de los montes que fue desmantelado, que representa este altar que está enfrente del dios del monte, que está en un mural saqueado en el Denver Art Museum. Y obviamente yo propongo que es la materialización del dios del monte. Vemos acá los montes de 30 centímetros de alto del altar. Y la mayor variedad de plantas se relacionan con esta estructura porque, si ustedes vieron el mural de Denver, tiene plantas en las manos esta deidad. Al este de la estructura 3 está un sector doméstico que es el que he estado excavando desde 2012, que curiosamente hasta ahorita es el único sector doméstico hallado en Shala y que me hace pensar que el dios del monte es un dios de minería, es un dios de lo que el monte da a los seres humanos, es decir, de lapidaria, de mica, de todo lo que el monte alberga. Y por lo tanto, los mineros, todos los lapidarios que trabajan en la plaza sur, rinden cuentas a los funcionarios de esta estructura del dios del monte. Y ahondando más en la hipótesis, es probable que quien personifica al dios del monte, porque aquí está el aspecto simbólico, de poder simbólico de Shala, la personificación de las deidades por los cogobernantes, es probable que quien personifique al dios del monte sea una persona de origen foráneo. Y si voy más allá, de origen oaxaqueño. Los 37 kilos de mica hallados en Oaxaca, las tierras verdes que nos va a hablar Carlos López Puerto, las procedentes de Oaxaca, la gran cantidad de aplicaciones de urnas funerarias oaxaqueñas que hemos encontrado desmanteladas y rotas en las plazas, anexas a esta estructura, esculturas de barro modelado que probablemente representan deidades oaxaqueñas, me hace pensar que el dios del monte es un dios de lapidario, de trabajo en mica de minería y probablemente alguien foráneo de origen oaxaqueño. Esto lo vamos a tratar de probar con estudios de isótopos estables que ya están por iniciarse y ya llevan su curso los estudios de ADN antiguo. Y este es el área doméstica, además una manufactura de muros y pisos muy distinta a la teotihuacana, muchísima cal hallada en Xala. Y ustedes deben de recordar que quien trajo probablemente la tecnología de la cal a teotihuacán fueron los oaxaqueños. Antes de teotihuacán no había el estuco en la cuenca de México, en ningún sitio arqueológico. Los oaxaqueños fueron los ingenieros del momento que trajeron esta nueva tecnología y encalaron toda la ciudad. Nosotros tenemos cajas y cajas y cajas de cal halladas en Xala, pero esa cal, la mayor parte de ella, al igual que la de Teopancasco, proviene del área de Tula. Y en Tula hay sitios, Acoculco y el Tesoro, donde hay oaxaqueños extrayendo la piedra caliza para ser enviada a Teotihuacán. Así que yo creo que toda esta serie de elementos pueden estar en manos oaxaqueñas. La manufactura de esta área doméstica es muy distinta a la plaza central de Xala. Y obviamente cerca de esta área doméstica hallamos un segundo huehueteo mucho más grande, roto en pedazos, sin la cara de piedra y a la cual añadieron un viejito, la cara de un viejito en figurilla. Al oeste vemos la estructura cuatro, probablemente ligada a la diosa de las aguas, corrientes, manantiales, ríos y lagos. Aquí en esa estructura cuatro, abajo, está la ofrenda fundacional más temprana de Xala, este collar del área maya de la zona del Motagua, regalado a las incipientes élites teotihuacanas para fundar Xala alrededor de 160 a 170 después de Cristo, muy temprano en la época teotihuacana. De esto también nos hablarán nuestras colegas. Y entonces vemos que cada una de estas estructuras está relacionada a una deidad, dos deidades masculinas, el dios del monte, el dios de la lluvia, dos posibles deidades femeninas, la diosa de las aguas corrientes y la deidad de la fertilidad femenina ligada al hogar, al dios del fuego. Obviamente instrumentos musicales de Xala hay varios hallados y de los cuales ustedes oirán mañana por la doctora Francisca Salaket. Y en el centro de la plaza está un templo. Un templo donde se hace ritual común de cada uno de estos posibles cogobernantes y sus contrapartes femeninas. Los artesanos, carpinteros, pintores, gente que trabaja alfarería, están en cuartuchos de adobe en la plaza 5. Y alrededor de ahí obviamente se trabajan pigmentos foráneos como el sinabrio y alrededor de ahí están recintos elevados, estucados, donde se trabaja la mica. Obviamente se hacen, Edgar Rosales hoy hablará de este trabajo de la mica procedente de los valles centrales de Oaxaca. En la estructura 12, que es el túmulo ritual de la parte norte, encontré atesoramiento de placas de mica, algunas de ellas que pesan 600 gramos, es decir, están guardando esa mica que en el resto de Teotihuacán, excepto en el grupo Viking, está en gramos. Aquí tenemos 37 kilos de mica, trabajada en los recintos de la plaza 5, atesorada entre las dos subestructuras de la estructura 12. Tenemos a sastres que están haciendo vestimentas, están emblemas de poder, están distintos emblemas e insignias de poder. Está un hueso trabajado con representaciones mayas tempranas, similares a Caminal Juyú, en la estructura 1, así como elementos de hueso trabajado que estudió Gilberto Pérez Roldat, el doctor Adrián Velázquez, la maestra Valentín, trabajaron el problema de los moluscos marinos. Están aquí presentes, pero ellos les platicarán mañana de la diversidad de fauna marina hallada en Xala. Y según yo, los sectores funcionales de la parte del tercio central de Xala están aquí representados con la parte ritual, la parte artesanal, el sector doméstico, el atesoramiento de mica. Las deidades de Xala fundamentales para Teotihuacán son el dios del fuego y el dios de la lluvia, pero a esto se agrega el dios del monte, que es una deidad menor en Teotihuacán, pero que seguramente es una entidad foránea que representa a los mineros y lapidarios. Obviamente tenemos ofrendas muy ricas que combinan elementos marinos con piedras verdes y la ofrenda fundacional que es este collar, que también son piedras verdes con elementos marinos. Las colegas, la doctora Soler, la doctora Vera Mendy, nos hablarán de los fechamientos arqueomagnéticos y radiocarbónicos que hemos obtenido de Xala y la dificultad de interpretación que hubo al principio y que después ya se entendió mejor. Y al final, en 570, ocurre la revuelta que yo interpreto de los barrios hacia las élites gobernantes, donde se rompen estas esculturas en muchos pedazos y se queman todos los recintos de Xala a altas temperaturas. Y no solo Xala, sino todos los elementos, las estructuras de la calzada de los muertos. Aquí ven de las últimas esculturas que hemos hallado, también rotas en pedazos, y el problema de interpretar un palacio donde dos de los cuatro cogobernantes pudieron haber tenido su sede de poder político, nos hace interrogarnos dónde están los palacios de los otros dos. Pero también el problema de afrontar muchos eventos de saqueo que hacen que el trabajo de excavación debe ser muy sistemático y la observación de la estratigrafía perturbada por estos saqueos, algunos prehispánicos y varios de ellos modernos, pues haga difícil la integración de los datos. Ustedes en este libro, que se va a presentar en la Feria del Libro de Minería el viernes, ven los primeros resultados y el primer acercamiento. Aquí vemos las monedas de los saqueadores de murales, los saqueadores Coyotlatelco, que dejaron círculos de piedra sobre las estructuras tutihuacanas y estas calas de saqueo. Estos proyectos solamente se pueden hacer con el trabajo muy sistemático que ustedes verán a lo largo de estas dos sesiones por mis colaboradores y obviamente a los cuales siempre les estaré agradecidos. Muchas gracias. De siete y media a ocho tendremos las preguntas, la sesión de preguntas. Voy a dar la palabra a la doctora Ana María Soler, es maestra y doctora en sismología y física del interior de la tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico académico, titularse de tiempo completo en el Laboratorio de Paleomagnetismo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ella es especialista en arqueomagnetismo, de estucos y pinturas prehispánicas. Bienvenida, doctora Ana María. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar, comenzó a una técnica de datación que venimos empleando desde el año 1999 y que por primera vez se empleó en 2001 en Shala. Sí, hemos tenido varias etapas y vamos a ver los resultados de estos trabajos. Sí, entonces, bueno, el campo magnético, como algunos de ustedes habrán visto en cursos de física o en su educación media-media superior, se representa como un gran imán en el centro de la Tierra. Sí, y ese imán, digamos, ese campo magnético es el que nos protege también de lo que es la radiación cósmica. Pero lo maravilloso de él es que no es simplemente como un imán, ese es su promedio, sino que varía con la localidad en la que nos encontramos. Sí, varía con la latitud geográfica. Sí, aquí también lo podemos ver cómo va. Esto es mediciones con satélite de lo que es la inclinación y la componente vertical del campo. Pero algo que es lo maravilloso del método es que este campo no se genera como si hubiera un gran imán en el centro de la Tierra. De hecho, es imposible que exista un gran imán en el centro de la Tierra porque las temperaturas a las que se encuentra no permite que guarde ninguna orientación, ningún mineral magnético. Y entonces, su generación es mediante corrientes convectivas en el núcleo exterior que originan una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es la que genera el campo magnético de la Tierra. Entonces, es un campo dinámico y por ello, pues cambia en el tiempo y en el espacio. Entonces, este campo magnético es un campo vectorial y por tanto lo podemos definir por dos ángulos, declinación e inclinación y una intensidad. ¿Qué es la declinación? Bueno, sí, las brújulas cambian, no siempre están apuntando al norte, sino que forman un ángulo con el norte geográfico y eso es lo que nosotros denominamos declinación. Todo el mundo cuando yo les pregunto a dónde apuntan las brújulas, al norte. Bueno, pues no es precisamente el norte geográfico, es el norte magnético. Y hay un cambio en ese ángulo con el tiempo, pero también, o sea, y eso lo vemos rápidamente con una brújula, pero también si pudiéramos verla esto en tres dimensiones, veríamos que también cambia la inclinación. Las brújulas ustedes las ven flotantes y sí es una razón eso, porque no están perfectamente horizontales, cambian porque también hay una inclinación por el hecho del campo magnético. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos del orden de 30 grados sobre el plano horizontal. Y entonces, estos dos parámetros son los que yo determino en los materiales. Pero nosotros tenemos mediciones también en el Observatorio de Teoloyucan, es el único observatorio magnético que tenemos en México y podemos ver que el campo magnético cambia con la hora del día. Esto es un ciclo de 24 horas y puede tener cambios rápidos o cambios que duran hasta una semana, que son lo que denominamos tormentas magnéticas. Todo esto se suma y genera una magnetización en un material. Pero estos cambios son muy rápidos, no son los que detectamos precisamente en nuestros materiales, sino estos cambios, unos cambios que nosotros hemos medido como científicos o como humanidad desde 1576 en Londres y vemos que hay un cambio en la declinación. Este ángulo con respecto al norte geográfico absoluto tomado estelarmente mediante astronomía. Aquí tenemos el caso de Londres y esto es Hobart en Nueva Zelanda. Y estos cambios se dan en un periodo desde un año hasta 100 mil años. Y estos son los que nos interesa estudiar. Aquí podemos ver muy claro, estos son más recientes, desde, bueno, está el cambio de Londres y París. Y vean su similitud, pero vean la diferencia entre Nueva York y Baltimore, o Nueva Orleans y San Francisco. Dependen del lugar en el que se mire. Entonces, es importante, nosotros tenemos que conocer el cambio en un área, en la localidad en donde estamos midiendo. Nosotros en el país, por ejemplo, pues yo al menos calculo que tenemos que tener una para el noroeste de México, una en el centro de México y otra en el sur, porque esto está relacionado también a los bloques tectónicos, o sea, al propio origen de las rocas y sus movimientos debidos a la tectónica de placas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pues sí, la variación y vemos que para México, pues tenemos prácticamente cuatro grados, ha cambiado la declinación en los últimos 100 años. Cambia también lo que es su intensidad, tanto en horizontal como en el campo vertical. Y entonces, pues vemos que sí, nuestro campo magnético puede ser usado como un reloj y también para ubicarnos la latitud de ese campo magnético nos da su ubicación. Y se empleó, la empleó Humboldt, la emplearon todos los navegantes, la medían, veían como cambiada. Ahora, ¿por qué se magnetizan los materiales? Bueno, pues porque en su interior tienen minerales, que son óxidos de hierro, que son pequeños imanes. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues se alinean con el campo. Se está ejerciendo el campo, está continuamente ejerciendo una fuerza sobre ellos. Y entonces, por ejemplo, en un estuco que no ha sido expuesto por el fuego y que eso es una, digamos, es un estudio que únicamente en México hacemos, sí, es que nosotros podemos estudiarlo como los estucos, como rocas sedimentarias que se van depositando. Este método del arqueomagrentismo sólo se emplea en estructuras quemadas en Europa, en las expuestas al fuego, es el modo original. Pero en el año 1999-2000, con un proyecto en el cual también estuvo la doctora Linda Manzanilla, dio y proveyó las muestras para Teopancasco, vimos que sí se comportaban los estucos como este tipo de rocas y entonces podemos estudiarles su magnetización. Y esto es maravilloso porque nos aumenta notablemente el número de estructuras que podemos nosotros emplear para hacer estudios y dataciones. Esto en otras, en la zona maya, no funciona. Es en los lugares donde hay volcanes, porque se adicionan óxidos de hierro a los estucos, a lo que es la conformación, la pasta que se hace, y entonces tiene otras propiedades. Y es maravilloso que lo podemos medir y nos ha aumentado muchísimo el número de muestras. Ya les voy a mostrar, en Shala, en particular, cómo han aportado datos. También las pinturas. Cuando una pintura es de origen mineral, o sea, que es hematita molida o magnetita, ambos óxidos de hierro molidos y aplicados, esto sí está molido bastante fino, también guarda la dirección del campo magnético. Y es otra fuente de información. ¿Sí? O termorremanente. Sí, cuando está quemado, es mucho mejor el registro, hay que reconocerlo, los datos son mucho mejores. Y el dato que nos da es la última exposición al fuego de ese material. Porque reordena las partículas, reordena los espines de los electrones y da la dirección de la última exposición al fuego de ese material en fogones, en clecuiles o, como en Teotihuacán, pues un gran incendio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, nosotros es un requerimiento del método que nuestras muestras, nuestros estucos, nuestros fogones no hayan sido removidos, se encuentren in situ para poder muestrarlos. Y para ello, pues los tenemos que orientar, tomar una flecha de referencia con respecto a la cual medimos, para después poderlo poner en coordenadas geográficas nuestro campo y poder comparar con diversas muestras en diversos sitios. ¿Sí? Tomamos también, primero, en la anterior podemos ver, lo que hacemos es adherir pequeños testigos de madera, que no son magnéticos, y eso es lo que orientamos con la ayuda de brújulas de tipo Brunton. ¿Sí? También tomamos muestras en bloques, en pequeños bloques, necesitamos muy poco, prácticamente con 10 por 10, unos 100 centímetros cuadrados es más que suficiente para realizar. Es una prueba destructiva, hay que decirlo, pero muchas veces, pues provee una… hay que evaluar la cantidad de información que nos puede dar. ¿Sí? Nosotros las medimos en esta jaula, que los chicos y todo el mundo cuando nos ven en el interior pueden sonreír, pues sí hay que sonreír. Y justo en esta parte no tenemos, no es una jaula, nos enjaulamos, sí, a medir muchas horas, porque sí consumimos bastante tiempo midiendo, pero justo en este punto nosotros no tenemos campo magnético. Y es porque nuestras muestras tienen muchas veces mucha debilidad en el campo y se requiere esa precisión para poder medirse. Y después de que medimos varios especímenes, tenemos que tener entre 10 y 12 por cada piso, nosotros empleamos estadísticas, esta estadística pues es la normal, tal cual, la de campana, la que muchísima gente emplea en exámenes, en distribución de muchas cuestiones poblacionales, es la misma, solo que la diferencia es que nosotros es en la superficie de una esfera y lo que nosotros tenemos es la denominada estadística Fischer. Estadística que ya aparece hasta en el Excel, porque es muy, muy empleada, ya aparece en el Excel. Y entonces lo que vemos son agrupamientos, esto es un agrupamiento de varios especímenes de un mismo piso y calculamos nosotros lo que es la dirección media, declinación media, inclinación media y su error que nosotros denominamos alfa 95, también un parámetro de agrupamiento K y con ello determinamos, obtenemos una dirección promedio de esa muestra y la cual la tenemos que comparar con el campo magnético en ese lugar y para ver qué tiempo es el que corresponde. Entonces, los primeros trabajos que se hicieron en este tipo fueron por Wolfman en los noventas. Él recorrió, pues sí, tomó 67 muestras, 35 sitios en México. Él también tomó varios sitios en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Yo algunos, los de Honduras, los he retirado por cuestiones de tectónica para calcular la nueva curva, y él hizo este tipo de gráficas donde lo que nos dan, pues es el norte y lo que es la declinación y la inclinación del campo en el tiempo. Y seguimos teniendo, pues sí, esta falta de datos que él aquí presentaba entre el 100 y el 270, pues todavía nos faltan muchos datos justamente en ese fragmento de curva. Lo hemos ido cubriendo, pero todavía nos hacen falta datos y van a ver que no tenemos datos tampoco, tenemos uno nada más en todo lo que se trabajó, inshallah. Aquí también muestro, pues, todos los sitios que se han muestrado, ya sea unos para determinar estos cambios de dirección o también existe otro método que es arcointensidad, que es cómo ha variado en su intensidad del campo y esta sí se hace normalmente sobre vasijas. Y hay otra rama también dentro de la UNAM que únicamente está haciendo este tipo de estudios para llegar a tener tres curvas maravillosas que las podamos usar al mismo tiempo para obtener una datación mejor en ciertos puntos. Y esta es la curva de variación para México, para el centro de México. Yo la trabajo con justamente la ubicación de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde he sacado el mayor número de muestras. Entonces, podemos ver cómo cambia la inclinación en la parte superior y la declinación en la parte interior, en la parte inferior, prácticamente desde el 100 hasta el 1600 después de Cristo. Y para ello, pues bueno, venimos aquí, pues que prácticamente Wolfman hizo 35 muestras, todas ellas fueron quemadas, expuestas al fuego, y nosotros ya llevamos 79, de las cuales 45 han sido expuestas al fuego. Pero las restantes son muestras, no expuestas al fuego, que tienen buena señal, buen registro del campo magnético, y esto es debido a esa anexión en el estuco de los minerales. Ahora vamos a Shala. En Shala nosotros trabajamos en 2001, 2003 y en 2012. Este código de colores, en 2001 tomamos muestras en estructura 4, 9 y 2, en 2003 en la 1 y en la 12, y finalmente en 2012 únicamente en el piso de la plaza. Sí, de esas obtuvimos en 2001 cuatro muestras quemadas y dos no quemadas en la estructura 4. En la estructura 2, dos no quemadas y en la estructura 2 también otra no quemada. En la 9, seis no quemadas. Como ven, el periodo en el que tomamos hoy, en la etapa de muestras más intensa fue en 2001. En 2003 únicamente tomamos 11 muestras y en 2012 cinco muestras. Esto hizo que tuviéramos nueve muestras quemadas y 22 no quemadas. Estos son tomadas muestras, la extracción, no que tuvieran buenos resultados porque hay muchas muestras que no nos dan buena señal. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros limpiamos nuestra muestra. Esta limpieza es magnética. Esto es lo que representa varios pasos que vamos nosotros desmagnetizando nuestra muestra para encontrar esa magnetización con la cual se fraguó ese estuco porque después de que se fragua el estuco, sigue actuando el campo magnético actual y alguna otra magnetización. Y entonces, debemos de limpiarla para obtener esa magnetización que es la de nuestro interés. Esto lo que implica es, en preparar las muestras, pues prácticamente para preparar un pequeño testigo, en muchas ocasiones nos tardamos hasta tres horas, en otras es más rápido y en medirlas al menos tenemos que emplear unas cuatro horas por espécime, dependiendo cómo respondan las muestras. Hay muestras que nos vamos muy rápido y otras que vamos con bastante lentitud viendo cómo es la respuesta de esta señal a este lavado magnético. Y después de que ya hemos medido varios especímenes, a todos se les meten entre 10 y 12 pasos de lavado, después tomamos una media de todos los especímenes de un mismo piso y calculamos nuestro promedio. Como pueden ver, esto es un piso quemado y tiene un agrupamiento, pues, muy bueno. Y eso lo vemos perfectamente en los pisos que han sido expuestos al fuego. Y después de eso, hacemos mediante estadística bayesiana, comparamos nuestra inclinación y nuestra declinación con las curvas y vemos dónde intersecta. Entonces, aquí podemos ver, pues, tomó una por 427 más o menos y esta que es el incendio, entre 550 y 600 años después de Cristo. ¿Sí? Entonces, pues, habiendo hecho este análisis, esta es nuestra gráfica final, o sea, bueno, nuestra tabla de todos los resultados, los dos pisos quemados, vean que, pues, sí, denotan que tiene bajos, alfas 95, pero pueden ver otros que, o sea, francamente, estos, este, este. Por eso están en negritas, hay que tomarlos con cuidado, ¿sí? Porque es tan grande el error que a pesar de que vemos una secuencia y checa con su correspondiente estratigrafía, debe de tomarse con mucho cuidado estos datos, porque todo lo que es mayor ya a 13, 14 grados, ya no es una dirección de confianza. Y siempre nos preguntamos con la doctora Mazzanía, ¿por qué estos no nos salen? Bueno, pues, porque el trabajo de un estuco es hecho por un hombre, es cómo molieron, cómo estuvo la proporción de minerales magnéticos, qué tan fino para que pueda orientarse realmente con la dirección del campo magnético, ¿sí? Cuando está quemado, esta, se da esta orientación, la energía que se le imprime con el calor, arriba ya prácticamente de 500 grados, hace que se ordenen mucho más estos minerales magnéticos. Pero cuando es por esta depositación, es mucho menor el ordenamiento, se requieren instrumentos con mayor precisión, ¿sí? Y por eso lo ponemos, pues, con cuidado estos datos que obtuvimos, ¿sí? Pero sí lo que podemos observar es que, bueno, pues, tuvimos una secuencia muy buena justamente en la estructura 9 en 2001 y teníamos un piso 2, un piso 3, un piso 4 y podemos ver la secuencia. Nosotros vimos la secuencia desde la fundación hasta los prácticamente 450 años después de Cristo, a pesar de estos grandes errores en la determinación de la dirección, ¿sí? pero lo podemos amarrar también, pues, con otros sitios que tenían la misma estratigrafía y en otro lugar, lo que da un poco de confianza, pero esos datos siempre tienen que manejarse con cuidado. En cambio, pues, con los otros podemos ver muy bien que todas estas direcciones 8, 13, 7, 14 son direcciones aceptables dentro de este tipo de depositación sedimentaria y con ello podemos, pues, amarrar muy bien otras dataciones. Entonces, es un método que sí definitivamente tenemos que ir de la mano del arqueólogo. El arqueólogo nos tiene que dar al momento de excavación y es algo que siempre reconoceremos la metodología de la doctora Manzanilla, el cuidado con el que se toman las muestras, con el que se ve el contexto en el que se encontraba para poder utilizar esta herramienta arqueomagnética con una mayor confianza, puesto que es un método relativo. Nosotros comparamos y vemos dónde, pero el campo también cambia y coincide en varias etapas y uno tiene que decidir cuál es de esas dataciones que aparecen, la fecha que tiene que ser y tener herramientas para desechar las otras. Una es la estratigrafía, evidencias cerámicas que nosotros tenemos que emplear para poder obtener unas buenas dataciones. Entonces, este ejercicio requiere muchas muestras y excavación muy cuidadosa, también orientación muy, muy cuidadosa. Mis alumnos me han oído hasta el cansancio que hay que ser exhaustivo y muy dedicado al momento de orientar que no nos podemos permitir que el calor ya nos acabó, no está permitido, hay que descansar y orientar muy, muy bien las muestras, tomarlas con mucho, mucho cuidado para obtener muy buenos resultados. Entonces, finalmente, nosotros conjuntamos muestras porque tomamos varias muestras de un mismo piso y entonces, después de haber medido a lo mejor 12 o 10 o 12 muestras, aquí, de cada una, después hicimos un promedio de ellas de nuevo con Fisher y tuvimos cuatro muestras que eran quemadas para obtener una datación, aquí dos no quemadas y las pusimos juntas, pero aquí, por ejemplo, no pudimos realizar datación, habíamos tomado dos, ninguna de ellas nos dio, en este cuarto tampoco pudimos efectuar la datación, en la estructura nueve tomamos seis muestras no quemadas y cuatro obtuvimos una señal que pudimos tener buena, en 2003, cinco muestras las hicimos en conjunto, o sea, esto estoy hablando del orden de que estamos promediando 40 especímenes, entre 30 y 40 especímenes en conjunto para obtener una datación, en este caso cuatro no quemadas, tres pudimos hacerlas bien en promedio, aquí dos que no pudimos y finalmente en 2012, que fue la última vez que tomamos muestras, pues tuvimos cinco muestras y de ellas pudimos hacer un conjunto de tres y finalmente un conjunto de dos. Y este es el resultado. Nosotros, estos son las estructuras muestradas 2001, 2001 también, 2005, ¿sí? Y podemos ver cómo aquí vemos la secuencia perfecta de la estructura nueve desde la fundación hasta después el piso tres la mimilolpa y los demás pisos xolalpa. Aquí estoy ya metiendo los datos, los límites que la doctora Vera Mendy les va a explicar con base en todas las dataciones de radiocarbono. Nosotros lo que hacemos es yo tengo las fechas, las dataciones con mi método y después platicamos en conjunto y vemos cómo pues nos quedan bien los modelos. ¿No? Porque sin haber tenido una interacción siendo dos métodos independientes, pues claro, volvemos a los mismos resultados y eso hace una cronología y una datación con mucha mayor fortaleza. Entonces, podemos ver estas etapas. Aquí hubo un periodo, o sea, esto es una datación, les explicará Laura, de vigas nuevas y aquí puse esto enmarcado porque hay dentro de tanto la estructura 9, la estructura 1 y la 9, 1 y la plaza 1, cómo hay un desarrollo, o sea, se hicieron nuevas, todas son no quemadas y todas tuvieron una temporalidad cercana. O sea, se estaba trabajando en todo Shala al mismo tiempo haciendo nuevos pisos. y todos fueron alrededor del 443 después de Cristo. Y cómo tenemos nuestras muestras en la estructura 4 y en la estructura 1, los pisos afectados por el fuego, ese gran incendio que sí fue una datación que se dio mediante arcomagnetismo y después se pudo confrontar con datos, muchos datos de radiocarbono para decir sí, fueron pues 100 años antes prácticamente de lo que se había planteado en un principio alrededor del 550 a 575 después de Cristo para cerrar el periodo Sholalpan. Bueno, pues todo este trabajo no sería posible, o sea, sin haber tenido la confianza de la doctora Manzanilla, yo siempre les digo que cuando presentamos los datos por primera vez de Teopancasco, yo tenía más miedo que cuando presenté mis predoctorales, pero pues salieron muy bien las muestras y eso nos abrió realmente la oportunidad para poder trabajar en muchos lados y nunca dejaremos de agradecerle, además de seguir participando en sus proyectos y al doctor Urrutia porque él fue el que a mí me encaminó a trabajar en esta área que realmente me ha apasionado, ayer ya un compañero me decía ya hablas como arqueóloga, dije, ay bueno, sí, qué bueno, ¿no? Así puedo hablar y creo que nos vamos a entender mejor, he tenido muchos alumnos arqueólogos que hacen tesis con nosotros, pero pues también el doctor Barba, que fue con el que hicimos las primeras pruebas de que sí fueran los estucos como rocas sedimentarias, como también pues a la doctora Vera Mendi y a la maestra Galia González, con la cual participo continuamente en ejercicios de datación y a los alumnos que participaron justamente en estas campañas, María Rodríguez, que anda por acá, que ahora hace AMS, Fabián Sánchez, que sí, ya nos siguió, y a Noir que sí también después de este trabajo también trabajó en Shala y continúa trabajando cuestiones de arqueomagnetismo y aquí pues diversos trabajos de campo, Shala, muestras en Shala, pero aquí también Jalasco con la doctora Manzanilla. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias doctora Soler. Le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Beramendi, quien es doctora en ciencias ambientales con especialidad en isótopos de carbono por la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Geología de la UNAM, es responsable del Laboratorio Universitario de Radiocarbono y coordinadora del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía sede UNAM. Se especializa en la datación por radiocarbono y la generación de cronologías de contextos arqueológicos y geológicos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de tanto el carbono 14 como de la integración del arqueomagnetismo con el carbono 14. pero antes de empezar, bueno, una breve explicación sobre qué es el carbono 14, sobre sus, muy breve sobre sus fundamentos, bueno, pues es el método más utilizado para generar cronologías de los últimos 50 mil años. No podemos utilizar al carbono 14 para cuestiones que van más allá de los 50 mil años. por suerte, los contextos arqueológicos en Mesoamérica están muy bien cubiertos de sobra por el carbono 14. Lo que nos permite este método de datación es fechar muestras que asimilaron carbono de manera directa o indirecta del CO2 atmosférico, porque el carbono 14 está formándose de manera natural en la atmósfera y lo encontramos como CO2 con carbono 14. De manera directa, el carbono 14 entra a los seres vivos por las plantas que hacen fotosíntesis y de manera indirecta entra en los animales por la dieta o también podemos fechar carbonatos que hayan precipitado a partir de un equilibrio de carbonato disuelto en un cuerpo de agua que estuvo en intercambio con el CO2 atmosférico. Como ven aquí en estas imágenes tenemos una gran variedad de muestras, podemos datar restos vegetales, aquí, bueno, quizá no se alcance a ver muy bien, pero es un pedazo de carbón, unas semillas, madera sin carbonizar, restos como por ejemplo este es un olote, pero también materiales hechos a partir de estos restos vegetales, aquí tenemos el ejemplo de un papel o de un tejido de una cestería y también podemos fechar restos animales como huesos, caracoles de origen biológico y también dientes, aquí tenemos el molar de un mamut. ¿Qué ventajas tenemos del carbono 14? Pues que desde que se propuso el método a finales de la década del 40, inicios de la década de 1950, pues se ha hecho muchísima investigación y entonces hoy en día podemos hacer análisis de carbono 14 con una muy alta precisión analítica y se nos ha abierto las puertas a poder fechar una gran variedad de muestras, ya no sólo nos enfocamos en carbón, o sea, en madera carbonizada, sino podemos fechar cosas muy variadas, hasta concentrados de granos de polen se pueden hacer hoy en día y sin embargo, a pesar de que podemos tener analíticamente esta gran herramienta, hay una serie de limitaciones asociadas al método del carbono 14 y la principal es que un año de carbono 14 no equivale a un año en el calendario, es decir, las escalas que nos van a estar datando el carbono 14 no la puedo traducir directamente a años calendario y esto lo que me lleva es a que tenemos que hacer un proceso que le llamamos calibración de edades de carbono 14 aquí les ponía yo, les pongo unas gráficas esta curva azul es la curva de calibración internacional del carbono 14 y si yo obtengo una edad de carbono 14 la tengo que traducir a una edad calendario y eso me va a llevar a que aunque yo tenga una precisión analítica buenísima si caigo en un momento en que la curva de calibración tiene una meseta pues mi edad calibrada puede abarcar un intervalo de cientos de años aunque mi error fuera de más menos 30 años o me puede llevar a un momento en el que tengo dos posibles intervalos del calendario en el que esa muestra haya dejado de asimilar carbono entonces entro en un problema de poder ubicar en el calendario las edades de carbono 14 que resulta en que no siempre puedo distinguir diferentes eventos o ocupaciones o fases y además también tengo que tener mucho cuidado en que el carbono 14 me va a fechar el momento en el que ese organismo dejó de asimilar carbono es decir en el momento en el que murió y no siempre lo que yo quiero fechar está relacionado con la muerte de ese organismo todavía para Teotihuacán tenemos más problemas asociados al carbono 14 que es todo un reto generar una cronología de alta resolución para Teotihuacán porque tenemos como lo comentaba la doctora Manzanilla contextos que han sido saqueados en diferentes momentos son contextos alterados tanto en tiempos teotihuacanos como en tiempos epiclásicos y posclásicos y en tiempos modernos eso genera un poco más de incertidumbre en la relación entre el contexto y las muestras que estamos encontrando además había una práctica muy común en Teotihuacán que era reutilizar materiales constructivos principalmente las grandes vigas que habían soportado estructuras techos o grandes pilastras de etapas anteriores que los teotihuacanos pues utilizaron en la siguiente etapa constructiva recordemos el carbono 14 nos va a fechar cuando cortaron ese árbol ese árbol quizá no lo cortaron cuando hicieron la siguiente etapa constructiva pero además hay problemas asociados al carbono 14 en sí y que es la ventana de ocupación de Teotihuacán es un periodo difícil en la curva de calibración del carbono 14 sin entrar en mucho detalle lo que aquí podemos ver es que hay variaciones muy marcadas pero lo que más ruido nos va a meter son estos dos periodos que aquí se los marqué entre el 135 y el 220 de nuestra era o después de Cristo que coincide con el momento del periodo del principal crecimiento urbano en el valle de Teotihuacán y tenemos otra meseta que nos mete ruido entre el 420 y el 540 que coincide como lo decía la doctora Ana María Soler estos 440 pues queda justo en esa meseta y también está muy cercano al momento del colapso Teotihuacán eso nos va a hacer que generar una cronología en Teotihuacán se convierte todo un reto tanto para los arqueólogos como para los que nos dedicamos a hacer cronologías porque nos va a ser muy difícil definir la fundación las diferentes fases constructivas y el momento del colapso Teotihuacán Entonces ¿qué es lo que nosotros como grupo hemos estado trabajando desde el 2008-09? Es hacer una cronología robusta integrando conocimiento de todas las partes definiendo muy claramente cuál es el objetivo de la cronología cuáles son las preguntas cronológicas que queremos responder Tenemos además el enfoque de aplicar más de un método de datación para poder contrastar qué nos dice un método y qué nos dice otro Ideal sería poder aplicar otros más pero bueno aquí utilizamos dos métodos y tenemos la fortuna de que la doctora Linda Manzanilla tiene un registro súper detallado de cada una de las muestras de cada uno de los contextos y entonces para nosotros es más fácil poder distinguir qué nos va a estar fechando cada una de las muestras nos va además a permitir relacionar la muestra con la pregunta cronológica y entonces lo que hacemos para poder tener una cronología con una buena precisión es que aplicamos la estadística bayesiana que es la estadística de la probabilidad condicional que nos va a decir cuál es la edad más probable para una muestra si tiene que cumplir ciertas condiciones que el contexto arqueológico me está diciendo y con eso hemos logrado tener cronologías con mayor precisión entonces Shala y antes de Opancasco pues son sitios ideales para poder poner en práctica esta estrategia de generación de cronologías hay un número significativo de edades por ambos métodos hay información detallada de cada muestra y además hemos logrado establecer una buena comunicación entre todas las partes que estamos trabajando los datos entonces ahora sí les voy a hablar de cómo construimos la cronología para Shala como les comentó la doctora Ana María Soler tenemos edades de arqueomagnetismo de estucos de pisos y de un muro rojo fueron tomadas en diferentes temporadas nosotros las clasificamos de acuerdo al tipo de muestra para saber qué evento nos fecharía nos está fechando una nueva etapa constructiva o nos está fechando un incendio fuera un incendio ritual o fuera el gran incendio del final de Otihuacano además también vimos que tenemos algunas muestras en pisos que un sector de un mismo piso está quemado y otro sector no está quemado ya nos mencionó también que de todas las muestras que se tomaron se pudieron obtener once edades arqueomagnéticas confiables y ya no voy a abundar en cómo se hizo pero bueno ahí hay unas fotos del laboratorio de la doctora Soler y en cuanto al carbono 14 bueno se hizo a lo largo de estos años de estar excavación en Chala hay 41 edades de carbono 14 de contextos controlados y confiables todas corresponden a restos de carbón todas son madera carbonizada y dependiendo del tamaño algunas fueron datadas por centelleo líquido otras por AMS en diferentes laboratorios algunas las hicimos con la maestra Galia González en el laboratorio universitario de radiocarbono aquí en la UNAM y otras se mandaron a Estados Unidos o Alemania las muestras se dividen en dos grandes grupos hay muestras de elementos constructivos que hay por un lado troncos grandes que eran vigas de los techos colapsados en el incendio en el gran incendio de Teotihuacán que además tienen la posibilidad de haber sido reutilizadas de etapas constructivas anteriores aunque las encontramos en contextos ya de techos colapsados del final teotihuacano son muestras con edades de carbono 14 quizá demasiado tempranas y lo que nos está hablando es que son materiales de reuso para utilizar hacer una nueva etapa constructiva y también tenemos elementos constructivos pequeños como los morillos que son estos pequeños troncos que van a sostener las grandes vigas en los techos por el otro lado tenemos muestras que están asociadas a rituales y a otros materiales con esta información nosotros agrupamos todas estas estos datos de carbono 14 en seis diferentes grupos aquí por por acuerdo en en el mundo de la cronología de carbono 14 siempre se pone lo más antiguo abajo y lo más reciente arriba como la estratigrafía no quiere decir que estrictamente tuvieran que seguir ese orden pero nosotros dijimos bueno tenemos un primer grupo que son las grandes vigas que tienen edades de carbono 14 sin calibrar muy tempranas para ser de un contexto tardío de Teotihuacán tenemos seis muestras de los rituales de fundación de este ritual con jadeíta del núcleo de la estructura cuatro las tenemos metidas aquí en este ritual de fundación y me parece que es otra ritual del sector habitacional del anexo a la estructura tres que están metidas también aquí tenemos edades que corresponden a pedazos de morillos de esos techos colapsados tenemos además rituales la mimilolpa tenemos otro grupo de grandes vigas y al final tenemos muestras de actividades xolalpan principalmente de rituales xolalpan entonces esos seis grupos nosotros sabemos que todo tiene que ser anterior al gran incendio fechado por arqueomagnetismo es lo único que nosotros al momento de aplicar la estadística bayesiana vamos a tomar del método del arqueomagnetismo nosotros tratamos de hacer las cosas de manera independiente y después ver cómo se cruzan los resultados pero sí tenemos que amarrar algo en nuestro modelo de estadística bayesiana y eso es que la condición es que todas nuestras edades tienen que terminar antes o igual que el gran incendio que por arqueomagnetismo es una edad que se ha encontrado consistentemente en diferentes zonas de Teotihuacán no sólo en Xala y al final lo que íbamos a hacer fue contrastarlo con las edades arqueomagnéticas entonces qué resultados encontramos bueno pues encontramos que las edades calibradas nos dieron intervalos más cortos que si nosotros hubiéramos calibrado una edad de carbono 14 de manera individual no sé si alcanzan a ver pero hay una curva gris clarita que abarca un intervalo grande y hay una curva gris oscura esa curva gris oscura es el resultado del modelo cuando yo ya le dije esa muestra tiene que cumplir con que es contemporánea y corresponde a este grupo de muestras y no sólo eso si se fijan en esta otra muestra era muy difícil decir cuál es el momento más probable porque parece como un como un este sombrero con una meseta la estadística bayesiana quizá no nos redujo tanto el intervalo pero si nos permite decir pues la edad más probable es ese centro y no un intervalo perdón tan extendido como si no hubiera aplicado yo la estadística bayesiana pero lo más relevante es que el generar un modelo estadístico nos va a permitir no sólo reducir las edades individuales de cada muestra sino que nos permite estimar un inicio y un fin para cada uno de los grupos que le alimentamos al modelo estadístico y entonces aquí podemos ver que el grupo de muestras de vigas grandes pues tiene edades muy tempranas que incluso caen antes que las edades de la fundación esa es una forma de demostrar que todas esas vigas aunque vinieran de contextos de techos colapsados de la última etapa constructiva de Shala pues son muestras realmente muy tempranas que si yo no las interpreto con toda la información arqueológica yo podría estar diciendo que el colapso teotihuacano se dio mucho antes de lo que realmente sucedió entonces estamos demostrando que efectivamente los teotihuacanos reutilizaron esas vigas en las siguientes etapas constructivas después la edad del grupo de muestras que estaban asociadas a las fundación a la fundación a las ofrendas de fundación de Shala nos dan entre el 150 y el 210 de nuestra era los morillos nos dan entre 245 y 320 muy de acuerdo con los contextos de los rituales clamimilolpa esos morillos están siendo cortados en momentos clamimilolpa para generar esa etapa constructiva clamimilolpa después tenemos el grupo de vigas nuevas que es posterior a los contextos clamimilolpa y que queda muy de acuerdo con las edades de los rituales y las actividades con de contextos del periodo Xolalpan pero no sólo es bueno ahí lo que es muy temprana pero entonces además no sólo nos permite ver las fronteras de estos grupos sino también nos permite estimar cuál es la edad más probable para las muestras de ese grupo entonces por ejemplo en la fundación la edad más probable para las seis muestras que teníamos coincide en 180 de nuestra era para los morillos todas las muestras de morillos tienen como edad más probable 285 los contextos clamimilolpa tienen edades más probables que van entre el 260 y el 340 de nuestra era las vigas nuevas tienen edades entre 380 y 410 y los contextos Xolalpan entre 380 y 470 si se fijan las edades más probables son incluso mucho más tempranas prácticamente 100 años más tempranas que el gran incendio no quiere decir que el gran incendio se tenga que mover 100 años para adelante es que las muestras de carbono 14 no me están fechando el gran incendio me están fechando los contextos Xolalpan en donde los encontramos pero no quiere decir que hayan sido el carbón que se quemó esas vienen de muestras que murieron antes que el gran incendio si ahora nosotros nos ponemos a comparar lo que nos dice el carbono 14 con lo que nos dice el arqueomagnetismo que ahí es cuando ya nos reunimos y decimos bueno vamos a armar toda la la fotografía de cómo va Xala en el tiempo y comparamos el carbono 14 con el arqueomagnetismo aquí bueno es un resumen de la tabla de la diapositiva anterior vemos que por ejemplo los rituales de fundación principalmente los de la estructura 4 de esta ofrenda con Jadeita coinciden en tiempo muy bien sorpresidentemente bien diría yo además con la edad arqueomagnética para la ofrenda de fundación de la estructura 9 las edades de los morillos y de los rituales tlamimilolpa coinciden muy bien con ese piso 3 de la estructura 9 del que nos habló la doctora Soler que tiene una edad entre 255 y 372 después tenemos que las vigas nuevas que son una nueva etapa constructiva pues coinciden bastante bien con el piso de la plaza 1 con el piso 2 de la estructura 9 y las actividades Xolalpan coinciden bien también con el muro rojo y con el piso de la estructura 4 estamos viendo que de manera independiente estamos llegando a los mismos periodos las edades que nos están hablando tanto con carbono 14 como con arqueomagnetismo estamos viendo en qué momentos están haciendo las nuevas etapas constructivas acuérdense que estas edades las edades de arqueomagnetismo de muestras no quemadas nos van a estar hablando del momento en el que aplicaron ese estuco a esa estructura o la pintura roja a ese muro rojo ahora si vemos las muestras quemadas que tenemos el piso en la estructura 4 y el piso de la estructura 1 vemos que tienen dos edades que son significativamente posteriores a lo que nos dice el carbono 14 ¿por qué? porque están dándonos el momento en que esos estucos se quemaron por el gran incendio del final de Otihuacán pero no sólo podemos contrastar así sino que además tenemos la ventaja al trabajar con información tan detallada de cada una de las muestras podemos fechar en un mismo contexto diferentes eventos y eso es una cuestión que vale muchísimo porque estamos nosotros pudiendo ver por un lado la construcción estamos viendo ese techo colapsado quemado no me está fechando cuando colapsó ese techo y cuando se quemó me está fechando cuando lo construyeron y les decía son vigas nuevas que me están dando una edad más probable de 385 por carbono 14 el piso no quemado que quedó abajo de ese techo colapsado me está dando una posible construcción entre 425 y 453 si se fijan son edades muy cercanas quizá si las vigas nuevas son ligeramente anteriores que el estuco aunque estamos dentro del margen de error también eso podría ser porque los teotihuacanos al momento de construir de formar las vigas están quitándole a los troncos los anillos externos el tronco es redondo y están las vigas son cuadradas están descostrando los últimos años que el árbol creció y por eso puede ser que estoy teniendo una edad ligeramente más temprana en la viga que en el momento en el que echaron el estuco en ese piso y finalmente en ese mismo cuarto hay un pedazo del piso de este mismo piso que sí se quemó durante el incendio y esa edad nos está diciendo el momento en el que se incendió entonces yo estoy teniendo en un mismo cuarto en el cuarto uno de la estructura cuatro tres momentos que estoy fechando el árbol con el que hicieron la viga el piso y el incendio entonces bueno ahora ya no sólo es generar una cronología para Shala hay que ver toda la toda la película bueno ahora ya tengo yo una cronología para Shala pero eso cómo se cómo se ve en todo Teotihuacán y entonces ahora estamos trabajando en un siguiente proyecto con la doctora Manzanilla para hacer una cronología integrando los otros sitios que la doctora Manzanilla ha excavado en el valle de Teotihuacán que son Cuanalán que es del formativo Teopancasco que es contemporáneo con Shala del clásico y los túneles que ya corresponden al periodo epiclásico y postclásico hay más de 100 edades de carbono 14 hay edades de arqueomagnetismo sólo para Shala y Teopancasco y entonces la propuesta en la que estamos trabajando es que sería se vería una cuestión así tenemos primero a Cuanalán luego tenemos Shala y Teopancasco esa es nuestra hipótesis que van a ser contemporáneas el gran fuego y luego la ocupación en los túneles hasta ahora sólo hemos publicado la cronología de Teotihuacán de Teopancasco y ahora estamos con este libro publicando la nueva cronología de Shala y entonces si nosotros comparamos qué vemos en Shala y qué vemos en Teopancasco si se fijan tenemos bueno primero en Shala estas edades que son muy tempranas incluso en Teopancasco no tenemos nada tan temprano y entonces nosotros diríamos bueno esta es la fundación de Shala coincide bastante bien con el momento de fundación de Teopancasco que son los periodos Tlamimilolpa en ambos lugares en Teopancasco hay una transición que son contextos Tlamimilolpa pero que también podrían ser ya inicios del periodo Xolalpan que por eso le habíamos llamado transición en la cronología que hace unos años publicamos para Teopancasco pero coinciden muy bien y después tenemos la nueva etapa constructiva con las nuevas vigas los contextos Xolalpan que coinciden bastante bien con el Xolalpan temprano y el Xolalpan tardío entonces ya para terminar a manera de conclusión bueno pues aplicando este enfoque colaborativo entre los diferentes especialistas y pudiendo integrar la información tanto cronológica como de contexto arqueológico pudimos obtener una cronología con una buena resolución para Xala a pesar de todas estas características de Teotihuacán de saqueos de rehusos de materiales y esto fue bueno gracias a la buena comunicación que hay entre las diferentes partes entendiendo el contexto entendiendo la naturaleza de las muestras y entendiendo qué evento está fechando cada una de las muestras si no no tiene sentido manejar números sin estar entendiendo esto vemos además que esta cronología de Xala es muy congruente con la cronología que se hizo de manera independiente para Teopancasco y entonces se espera que todos estos esfuerzos de grupo ayuden a entender mejor la dinámica ocupacional de construcción y ritual además del colapso teotihuacano entonces pues gracias perdón no mencioné al inicio este trabajo lo hago aparte de obviamente con la colaboración de la doctora Manzanilla y la doctora Soler con mi compañera la maestra Galia González que es la responsable del laboratorio universitario de radiocarbono y bueno eso sería todo gracias le vamos a dar la palabra al maestro Carlos López Puertolas que es graduado en historia con especialización en arqueología por la Universidad de Valencia maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM su línea de investigación comprende la materialidad del color en Mesoamérica a partir de la combinación de la arqueometría la arqueología de color y aspectos económicos de la arqueología de la producción bienvenido les recordamos ir anotando sus preguntas para hacerlas al final de esta serie de conferencias ok gracias doctora por la presentación y por la invitación buenas tardes a todos y bueno como pueden ver en la presentación en la diapositiva de inicio yo les voy a hablar de las mezclas de color de todas estas sustancias pigmentantes que se utilizaron para decorar embellecer no solo Xala sino todo Totihuaca entonces nosotros nos hemos preocupado por atender la parte tecnológica y material de estas sustancias tratando de observar sus componentes y tratando de plantear la cadena operativa que se llevó a cabo en Xala para elaborar este tipo de sustancias entonces ya entrando un poquito en el tema de manera muy rápida nombrar la faceta multiartesanal de Xala como ha citado la doctora Manzanilla tenemos un importante un importante sector artesanal en el área sur en el sector sur del complejo en lo que es la plaza 5 donde podemos encontrar evidencias tanto de industria lapidaria como de industria ósea y también de artesanos del color cabe decir que a pesar de que tenemos estos cuartos de adobe que estuvieron posiblemente destinados a la ubicación de los artesanos en el caso de los artesanos del color no tenemos una ubicación fija los artefactos arqueológicos que se han documentado aparecen esparcidos por todo el sector central del complejo palaciego así como en la estructura 12 donde se controla el gran depósito de mica por lo que el establecimiento de un taller o de una zona fija donde se elaboraran estas sustancias todavía no podemos establecerla aquí les señalo el contexto un poco donde vienen nuestros materiales la plaza 5 la estructura 12 y el sector central como les estaba comentando mediante la estatigrafía se ha podido establecer de una manera aproximada que todos los artefactos líticos de donde se obtuvieron las muestras de color tendrían una temporalidad aproximada entre 300 y 450 después de Cristo lo que comprendería a las fases Tramimilolpa tardío y Solalpan temprano ¿Cuáles fueron nuestras preguntas de investigación? Como les comento nuestro interés era atender a la parte tecnológica y material y también productiva de estas sustancias por lo tanto las tres preguntas que guiaron toda nuestra investigación fueron en primer lugar ¿Cuál es la composición de Xala? ¿Cuáles son los componentes de estos materiales? En segundo lugar ¿Cuál es la actividad productiva que se asocia a este tipo de indicadores arqueológicos y a este tipo de sustancias colorantes? Y por último ¿Cómo se produce el color de Xala? ¿Cuál es el mecanismo o la cadena operativa con la que las sustancias pigmentantes se elaboraron en este complejo palaciego? ¿Cuál ha sido nuestro método de investigación? Pues bien nosotros tenemos como ha dicho la doctora Manzanilla yo soy historiador de base entonces bueno teniendo como objeto de estudio nuestro foco centrándonos en el color nos hemos ido apoyando en distintas disciplinas como puede ser ha sido la arqueología de donde recabamos los datos de excavación el contexto y los materiales que están asociados a nuestros objetos de estudio de la historia y la historia del arte nos hemos servido para documentarnos a partir de los diferentes tratados de tratadistas renacentistas o historiadores de la antigüedad como puede ser Plinio para documentarnos sobre el proceso de elaborar pigmentos en cuanto a materias primas herramientas y los distintos procesos utilizados para la elaboración de color en el mundo antiguo o en el renacimiento y por último de la física y de la química que nos hemos valido de los métodos de los cuales nosotros en este caso obtenemos información para cruzarla con todo el dato arqueológico de la física y la química es lo que el método que yo sigo es la arqueometría que es a grandes rasgos es la aplicación de técnicas físico-químicas para caracterizar e investigar artefactos arqueológicos entonces un poco combinando la parte de la arqueología la historia del arte y de las ciencias puras es el método que nosotros hemos empleado para estudiar nuestro objeto de estudio que es como les comento el color entonces de manera muy rápida les voy a comentar el protocolo de análisis arqueométrico como pueden ver es un protocolo dividido en varias fases antes de decir que todas estas técnicas se basan el principal fundamento es la interacción de la energía con la materia nosotros excitamos la muestra con una serie de o bien sea electrones bien sea fotones o rayos X excitamos nuestra muestra se genera una reacción en el interior y nosotros lo que hacemos es leer esa reacción que se produce a nivel elemental o molecular en las muestras que nosotros estamos estudiando entonces como pueden ver comenzamos con un análisis superficial bien sea con microscopía óptica o estereoscópica observamos el material seguimos de un análisis elemental que nos va a dar información sobre los elementos químicos que están presentes en la muestra para poder empezar a diferenciar por ejemplo grupos de color o sí grupos de color pues si tenemos diferentes tonos de rojo y con esta técnica nos permite ver si a nivel elemental pertenecen a un mismo grupo o hay diferencias entre ellos a nivel molecular utilizamos estas dos técnicas y a nivel de la microestructura utilizamos la difracción de rayos X que va a tender a la estructura cristalina de la propia muestra así como de él la microscopía electrónica de barrido que nos va a hablar de la microestructura de la muestra y por último de manera complementaria decidimos realizar un análisis complementario en uno de los artefactos líticos que es la extracción de fitolitos en un metate que no tuviera restos aparentes de color en la superficie de trabajo esto es para ver si esta metodología podría ser válida de cara a estudios en el futuro para estudiar el proceso productivo de color en objetos que aparentemente no tengan estos signos y ahora verán van a ver los resultados ¿qué características tiene de manera general este protocolo de análisis? pues es microinvasivo y microdestructivo ya que obtenemos pequeñas muestras de color con instrumentos punzantes metálicos de los poros que tienen los artefactos líticos ya que están elaborados en materias primas volcánicas necesitamos únicamente entre 10 y 30 miligramos de muestra aproximadamente es muy poquito lo que necesitamos para hacer nuestro estudio es todas las técnicas son complementarias es decir se van complementando una tras otra y obtenemos información a manera de como capas de información obtenemos primero un análisis general que nos ofrece el análisis superficial luego nos vamos al nivel elemental y de ahí vamos subiendo hasta conformar todo el paquete de datos que nosotros utilizamos para interpretar y proponer o caracterizar los materiales constitutivos de los de los materiales pictóricos ¿no? y por último la rapidez todas estas técnicas son muy rápidas y nos están dando resultados prácticamente en tiempo real luego obviamente hay que procesarlo hay que procesar todos estos datos duros que es la parte más costosa pero son técnicas muy rápidas que no nos pueden llevar más allá de cinco minutos por punto de análisis aproximadamente para que se hagan para que se hagan una idea ¿cuáles son los indicadores arqueológicos de producción y uso del color en Shalak lo que les comentaba principalmente nuestras muestras de color provienen de artefactos de lítica pulida aquí tienen una pequeña representación de este tipo de objetos tenemos desde percutores de gran tamaño como este que podemos ver aquí vemos claramente la superficie de trabajo con marcas de haber sido utilizada restos de estuco y aunque aquí no se perciba vemos pequeñas aglomeraciones o cúmulos de color ya sea rosa o rojo tenemos machacadores como este de aquí metates y metlapiles aquí podemos ver un fragmento de metate un metlapil claramente que tiene si pueden observar toda esta franja que es la superficie de trabajo inserto en sus poros parte del pigmento anaranjado que se estaba moliendo con esta mano de metate y por último las llanas y pulidores aquí tienen un ejemplo bastante bueno de las llanas como están recubiertas de una pasta de pigmento que nos hace un poco imaginarnos el proceso de meter esta herramienta dentro de la masa de pigmento para luego aplicarla en los pisos y en las paredes del complejo para como les comentaba embellecerlo o mantenerlo y por último que se me pasaba los pulidores que son este tipo de instrumentos de morfología variada que utilizados para dar el acabado final a las paredes o pisos coloreados bien sea para brunir o para lograr el acabado tan característico que tienen las pinturas murales teotihuacanas ahora bien a partir de la identificación la documentación de este tipo de artefactos nos apoyamos en el manual del profesor García Cú de 1976 de industria lítica pulida para hacer un análisis de su posible función y su tipología a partir de este análisis dividimos los objetos de lítica pulida como pueden ver en dos grandes grupos el primero de ellos el de la producción dividido en agentes activos es decir los que hacen los que realizan la acción bien sea de moler bien sea de machacar el pigmento o de desbastar y agentes pasivos que son aquellos que reciben esta acción entonces entre los agentes activos encontramos podemos documentar trece manos cinco manos de metlapiles perdón cinco manos de mortero y seis machacadores y como agentes pasivos los fragmentos de metate dos posibles morteros y doce lajas que pudieron haber fungido como mesas de trabajo y en cuanto a los instrumentos de aplicación como les comentaba tenemos 71 alisadores y 25 pulidores ya también otro tipo de materiales que pudimos documentar con restos de pigmentación tenemos elementos arquitectónicos como esta gran almena escalonada con tres capas tres capas pictóricas la primera verde y la subsiguiente es rosa y rojo tenemos yxtapaltetes que son otros elementos arquitectónicos elementos decorativos y pintura mural como pueden ver aquí aparte de esto tenemos fragmentos de cerámica que pudieran haber servido como almacenamiento de como recipientes de materia prima como vemos este palcate de aquí y nódulos de pigmento en este caso rojo verde y naranja que lo pueden ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva y entrando ya a la parte de los resultados hablando de la paleta pictórica de Shalap pues a partir de los análisis elementales que les comentaba en la parte de la metodología y de la observación superficial de este tipo de pigmentos pudimos establecer estos grupos de color teniendo tres tipos de rojo aquí se los ejemplifico para que puedan observar un poco la diferencia en el matiz y en el tono que tienen los pigmentos tenemos sin embargo un único tono de rosa dos tipos de amarillos uno más luminoso y otro que tiende más hacia los matices marrones tres tipos de naranja uno oscuro y otros dos más luminosos y por último dos tipos de verde encontramos un verde con mucha más luz y mucho más tirando hacia la tonalidad turquesa y por último un verde mucho más pálido como lo pueden observar aquí entonces un poco tenemos casi toda la paleta pictórica de Teotihuacán y presente en Xala lo único que nos falta sería los colores azules que por temas de degradación las evidencias que salieron durante excavación no pudieron ser analizadas en nuestro estudio entonces ya para empezar con los resultados muy rápidamente los resultados que pudimos obtener con la metodología de extracción de fitolitos perdón viene dividida en dos partes primero hacemos una revisión de la superficie de trabajo del metate donde con un microscopio estereoscópico pudimos observar diferentes tipos de restos que había dentro de los poros de este metate que les comento en las dos fotos superiores podemos ver restos de estuco lo que pudimos determinar con un poco de ácido clorhídrico vemos aquí cúmulos de pigmento tanto amarillo como rojo e incluso elementos textiles como pueden ver en esta foto no se llegan a apreciar la escala pero son cositas muy muy pequeñitas entonces una vez hemos hecho la revisión de la superficie de trabajo a partir de una serie de lavados químicos de la superficie de trabajo del metate obtenemos una serie de muestras que montamos en un puerto de muestras y es lo que estamos observando aquí vemos este tipo de estructuras que son los fitolitos que son partículas de silicio de células de las especies vegetales que son identificables así podemos ver a qué tipo de planta pertenece este concreto son de poáceas es decir del pasto común que podría encontrarse en los alrededores de la ciudad tenemos aquí dos ejemplos de fibras textiles que por su trenzado helicoidal pudimos identificar como algodón las tenemos tanto de color rojo como traslúcidas o blancas y por último dos partículas de pigmento rojo que son corresponden a cristales de hematita entonces a partir de estos resultados lo que pudimos plantear no determinar es que posiblemente además de pigmentos en salas estaría elaborando algún tipo de pasta de estuco coloreada bien sea para aplicar sobre los pisos o bien sobre los muros aparte de estos de estas sustancias pigmentantes que les voy a mostrar a continuación entonces ya la caracterización físico-química que hemos realizado aquí les pongo un pequeño ejemplo de los tipos de resultados que obtenemos con esta metodología no voy a entrar mucho en ello pero bueno este tipo de gráfico radial es el que les he puesto para ejemplificar los resultados del análisis elemental podemos ver todas estas líneas corresponden a una muestra y vemos alrededor los elementos químicos entonces podemos determinar si todas tienen los mismos si hay diferentes grupos y demás este es un resultado de una de las técnicas que nos da información sobre los enlaces moleculares presentes en las muestras que esto lo que básicamente nos está ofreciendo es una firma es cada enlace molecular vibra de una forma característica y nosotros al excitarlo con luz en este caso láseres en diferentes tipos de longitud de onda nos da su firma característica la cual comparamos con bases de datos referenciadas para poder determinar si nuestro material corresponde a lo que estamos observando aquí vemos una muestra de referencia y aquí podemos ver uno de los resultados que nos da el análisis analizando la situación de los picos cómo se sitúan podemos determinar a partir de la comparación de esta comparación que les comento si corresponde a un mineral o a otro y finalmente con el microscopio electrónico excitamos la muestra con electrones y podemos obtener magnificaciones muy altas de la muestra con una alta resolución como podemos ver aquí esto es polvo de pigmento y podemos ver perfectamente aquí el tamaño del grano del pigmento cómo se conforman las mezclas que hay incluso en el caso de que lo hubiera habido si hubiera algún tipo de aglutinante de origen orgánico que no es el caso pero se podría también ver entonces ya entrando a la parte de los resultados rápidamente los rojos las técnicas de análisis elemental nos dieron resultados bastante homogéneos como pueden ver todas las muestras se comportan de manera similar con la presencia de hierro y una menor proporción de calcio lo que hemos podido identificar como óxidos de hierro principalmente lo que tenemos en los rojos que aquí se lo he señalado en negrita son tierras rojas que son óxidos de hierro mezclado con algún tipo de arcilla en el caso de nuestras muestras son de dos tipos caolinita y modmorillonita y otro tipo de rojo son el que es únicamente de hematita sin ningún tipo de arcilla otros resultados también interesantes son la presencia de calcita y de minerales que se incorporaron a las muestras para generar brillos para generar estos brillos estas iridescencias que son tan típicos y tan cotidianos dentro de la pintura mural teotihuacana como ven aquí estos minerales son cuarzo y mica que se encontraron en la mayor parte de las muestras como pueden ver el rojo prácticamente lo tenemos en todos los instrumentos de elítica que pudimos estudiar los rosas de nuevo vemos los elementos químicos se comportan de manera muy homogénea de nuevo nos indica la presencia de hierro y de calcio no tenemos ningún tipo de pigmento rosa que se salga del patrón marcado por estos dos elementos y básicamente los hemos encontrado en estos tres tipos de instrumento y es una mezcla fundamentalmente de tierra roja junto con calcita la calcita se añade en mayor o menor proporción en función del tono y el matiz final que queramos obtener en el pigmento esto es si lo queremos más rojo o más claro y esto es también otra de las técnicas de orden molecular que nos indica la presencia como ven aquí estos tres picos que ven son la firma de la hematita del óxido de hierro y junto con estos dos que nos indica la presencia de calcita entonces como ven este tipo de datos se van incorporando para lograr un paquete de datos que nos permita hacer esta interpretación y estas aseveraciones entrando a los naranjas de nuevo las técnicas de orden elemental nos indican que todas las muestras se comportan de manera muy similar excepto una que tiene un pico bien marcado de arsélico que vemos esta es la muestra que vemos aquí los naranjas están también bastante repartidos por todos los instrumentos de lítica pulida y principalmente es una mezcla de nuevo de tierras rojas con diferentes tipos de materiales como puede ser calcita o otro tipo de materiales quiero destacar la presencia de cinabrio en alguna de las mezclas encontradas tanto en manos y metates como en manos de mortero y es interesante añadir que este tipo de muestras que tenía la presencia de cinabrio tenían una textura bastante diferente al resto mientras que las muestras de manera general se caracterizan por tener una textura pastosa densa estos compuestos con presencia de cinabrio eran mucho más polvosa por lo que nos planteamos la posibilidad de que este tipo de mezclas se utilizan por un soporte distinto al arquitectónico aunque esto es una mera hipótesis o un planteamiento que habría que corroborar con estudios más exhaustivos y finalmente de los naranjas quiero destacar el caso de un núcleo un producto semi elaborado con una complejidad bastante inusual dentro dentro de él la gama de pigmentos que hemos podido estudiar que es el caso de este núcleo de pigmento verde que podemos ver que tiene diferentes cúmulos de pigmento rojo blanco estos son fragmentos de partículas verdes entonces a partir de todos estos análisis que les comento hemos podido identificar que lo que es la matriz que amalgama todos los componentes es una matriz de óxidos de hierro no hemos podido determinar todavía el tipo de mineral que es mezclado con calcita una arcilla en este caso morillonita cuarzo para dotar de estos brillos y esta luminosidad característica al pigmento y por último fosfato de calcio que es esta acumulación blanca que tenemos aquí y tierra verde que es concretamente es celadonita que es uno de los minerales más comunes dentro de que conforman las tierras verdes entonces tenemos un pigmento bastante complejo elaborado hasta con cinco materiales diferentes lo que nos habla de la especialización y el conocimiento que tenían los artesanos del color teotihuacano sobre los materiales porque cada material tiene una dureza distinta se comportan de manera diferente entonces mezclarlos y unificarlos todo para conseguir un color y un matiz concreto nos habla un poco de este proceso de especialización y de conocimiento de estos artesanos ya para ir acabando el tema de los amarillos de nuevo acudimos a los análisis elementales para establecer nuestro primer conocimiento y vemos que en general todos se comportan de manera muy similar de nuevo solo hay uno que se escapa a este patrón que vemos aquí con presencia una alta presencia de azufre como lo pueden ver aquí y una menor presencia de titanio como pueden ver aquí los resultados también el amarillo es uno de los pigmentos más extendidos en todos los instrumentos de lítica pulida que hemos podido analizar y principalmente están compuestos desde ocre que es básicamente un óxido de hierro hidratado que a ello se debe el color amarillo con una mezcla de arcilla de nuevo son tierras al igual que nos ocurre con los rojos con los rosas y con los naranjas entonces vemos esta preponderancia hacia el uso de este tipo de compuestos únicamente cabe destacar la presencia de otro tipo de material un sulfato de hierro y potasio que es la jarosita que encontramos tanto en un alisador lo que nos habla ya de que este tipo de pigmentos se estaba aplicando en algún tipo de soporte arquitectónico y una ofrenda ritual de una valva de espondilus prínceps donde pudimos encontrar un cúmulo de este pigmento lo pueden ver aquí la diferencia con el pigmento ocre general que encontramos en sala es bastante notable en cuanto a la luminosidad la claridad del pigmento y es una mezcla también bastante compleja de jarosita óxido de calcio calcita y cuarzo lo que nos estaría hablando de esta complejidad que les venía comentando un poco aquí pueden ver lo que les comentaba el espectro de referencia de la jarosita y una de las técnicas en este caso la espectroscopía Raman que nos permitió establecer la identificación de este tipo de material y ya para acabar los verdes tenemos sólo en dos casos es uno de los colores menos representados en nuestro en nuestro corpus de materiales pero nos ofrece resultados bastante interesantes por un lado la presencia mayoritaria de tierra verde principalmente hemos encontrado tanto la variedad de glauconita como celadonita que son dos aluminosilicatos que conforman estas tierras para la elaboración de los verdes de Shala estas tierras verdes eran mezcladas tanto con cuarzo aquí pueden ver no se percibe muy bien pero en otras publicaciones si les interesa sí que pueden ver que se ven perfectamente los cristales de cuarzo perfectamente amalgamados por la por la matriz verde de tierra verde y carbonato de calcio junto con mica entonces de nuevo las técnicas elementales nos permite observar cómo se comportan estas muestras solo hay una que se sale del patrón marcado por la presencia de hierro calcio que es esta muestra que vemos aquí otro tipo de análisis y esta muestra que sale del patrón marcado contiene una presencia alta de cobre azufre así como zinc entonces bueno nos quedamos con la duda bueno ¿cuál es este material que se está saliendo de un poco de la homogeneidad marcada por el resto de pigmentos verdes? pues gracias a otra de las técnicas moleculares en este caso la espectroscopia infrarroja nos permitió caracterizar e identificar perfectamente los compuestos de este verde que se salía de la norma en este caso vemos la espectroscopia infrarroja el resultado del verde de tierra de las tierras esta banda de aquí nos habla de las de las arcillas presentes mientras que esta parte de los óxidos nos está hablando ya de estos dos materiales mientras que esta muestra que les comento que es P20A3 lo vemos aquí proviene del elemento arquitectónico esta almenas calenorada que les mostraba al inicio es una mezcla entre malaquita con trazas de conicalcita que la conicalcita no es que sea un material que se le añadiera para buscar una tonalidad concreta sino que es una traza presente en el mineral que nos podría estar hablando del posible origen del mineral habría que hacer otro tipo de estudios más exhaustivos pero este tipo de información nos da de los elementos traza información sobre la posible proveniencia de este tipo de materiales pero bueno lo que les venía comentando es una mezcla de malaquita tierra verde sobre un soporte de calcita junto con hematita esto corresponde al denominado por Diana Magaloni en su estudio de 1996 sobre la pintura mural teotihuacana del verde seco que es una mezcla de malaquita con hematita para darle un tono más oliváceo al verde y bueno ya para acabar como les comento esta metodología interdisciplinar o esta forma de acercarnos a nuestro objeto de estudio cruzando todos los datos la parte arqueológica la parte histórica y la parte de las técnicas nos permitió plantear una propuesta de cadena operativa para la elaboración de pigmentos en este complejo palaciego estaría fundamentalmente dividida en cuatro fases la primera aunque no sería como tal la fase de producción sería el acopio de materias primas ya sea en materias primas elaboradas o semi elaboradas ya que tenemos un taller de pigmentos de rojos a 500 metros escasos de shala entonces podrían venir bien la materia prima sin ningún tipo de elaboración o ya en algún tipo de fase preparatoria ya sea limpiar el material o desbastarlo de posibles impurezas pero bueno lo que respecta a lo que hemos podido plantear en shala sería la primera fase dedicada al machacado y desbastado de los con percutores y machacadores con los compuestos que ya les venía comentando la segunda fase ya una vez tenemos limpio nuestras materias primas y hecha en pequeñas partículas lo metemos a los a los metates para realizar el primer molido y la mezcla de materiales aquí ya se estaría mezclando tanto la materia prima que sería la tierra natural con otro tipo de compuestos como podrían ser las fibras de gramíneas para hacer esta pasta de estuco que les comento o de adobe coloreado junto con otros materiales como podría ser la calcita ya en la tercera fase el molido fino con el mortero que se estaría utilizando para homogeneizar el grosor de todos los materiales que componen el pigmento y para lograr la uniformidad del color para lograr el tono final que el artesano del color desea que sería ya pues bueno aquí tienen un poco de las de las composiciones que hemos podido identificar y por último la última fase sería ya la de aplicación y acabado de estos materiales la aplicación se realizaría con las llanas para poner estos pigmentos ya sea en suelos o en los pisos como les comento y con los pulidores para darle el acabado final y el bruñido típico de la pintura mural teotihuacana y de toda la la plástica pictórica de teotihuacan y bueno ya para acabar como les comentaba tenemos presencia tanto de productos semi elaborados como elaborados que nos habla de la posible interacción con otros contextos de la ciudad que estuvieran que fungieran como centros de acopio o de recepción de materias primas minerales y como conclusión pues la preponderancia de los compuestos terrosos en todas las tipologías ya porque son pigmentos cubrientes densos y resistentes a los agentes externos válidos para pintar grandes superficies como serían las paredes y los pisos de sala ya que como nos ha comentado la doctora son 55.000 metros cuadrados aproximadamente de superficie entonces pues es hay grandes espacios para pintar el uso común de minerales con propiedades lumínicas como el brillo en este caso la mica y los cuarzos hemos ampliado modestamente pero lo hemos ampliado el corpus de la paleta pictórica teotihuacana y hemos podido insertar nuestros pigmentos a la segunda tercera fase técnica propuesta por Diana Magaloni ubicada en la fase Tramimilol Pasolalpan que se caracterizan por pigmentos de grano fino y de una amplia variedad de tonos y la diversidad cromática que es justamente lo que nosotros observamos en los pigmentos de Shala y por último ¿cuál es la actividad productiva asociada? pues a través de la documentación y viendo otros paralelos en Teotihuacán con presencia de este tipo de instrumentos de lítica pulida planteamos o proponemos que estaría relacionado con la albañilería principalmente destinada al mantenimiento y embellecimiento del complejo palaciego y pues eso sería todo por mi parte agradecer obviamente a toda la gente que ha hecho posible la investigación a la doctora Manzanilla al proyecto Teotihuacán así como a todos los laboratorios que han colaborado para que esto salga adelante en especial al LANCIC del Instituto de Física con todos sus miembros que sin ellos no habría sido posible y por supuesto al programa de becas con ACID que pues me becó durante la maestría para poder hacer esta investigación y esto gracias por su atención hasta ahora hemos hablado cuatro investigadores de la UNAM y le vamos a dar la palabra al maestro Edgar Rosales que es miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y varios más del Instituto Nacional de Antropología e Historia hablarán mañana el maestro Edgar Rosales aparte de haber sido mi tesista mi ayudante mi alumno mi una de las personas que excavó en Xala y en Teopancasco ahora es el curador de la sala de Teotihuacán en el Museo Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia es arqueólogo egresado de la ENA de la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde hizo una tesis de licenciatura con el título Usos, Manufactura y Distribución de la MICA en Teotihuacán obviamente la MICA que él utilizó para su tesis de licenciatura es la de Xala y ahora ya es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM bienvenido Edgar Muchísimas gracias doctora Manzanilla y muy buenas noches a todos gracias de antemano por su presencia pues estamos cerrando este primer día y lo vamos a considerar con este material la MICA un recurso mineral ausente en la cuenca de México pero que resultó tan abundante en Xala que no nos cabe ninguna duda en cuanto a su valor como indicador arqueológico para colocar este complejo como una posible sede del poder en Teotihuacán así es que voy a explicar un poco en cuanto a este término MICA que lo vamos a emplear para definir a todo un grupo mineral de atrayente brillo porque sus frágiles láminas al mismo tiempo flexibles y resistentes al calor del fuego abrazador seguramente llamaron la atención de los hombres mesoamericanos en un periodo de su historia en el que todavía no se trabajaban los metales preciosos una referencia histórica que que confirma el simbolismo de este mineral nos deja ver sus connotaciones simbólicas que estaban a la par de lo que es el oro la plata o el plomo todos ellos excresencias divinas o de los dioses hablemos ahora un poco acerca de los antecedentes para la investigación en torno a este grupo mineral arqueológicamente la mica apareció desde las exploraciones efectuadas por decir echarne a lo largo de la calle de los muertos Manuel Gamio y Roque Ceballos Novelo admitieron que las láminas micasias de las excavaciones anteriores a 1917 debieron haber tenido una aplicación ritual en el ámbito museal el catálogo de la colección del célebre Francisco Plancarte y Navarrete incluyó un trozo de mica en forma de cuadrilátero para ser mostrado en la exposición histórico americana de Madrid para 1892 y lo calificó como un objeto de culto a Colgua aunque el mismo obispo advirtió que lo obtuvo gracias a la generosidad del cura de San Juan Teotihuacán en 1906 bajo la dirección de Leopoldo Batres ocurrió un hallazgo en el quinto cuerpo de la pirámide del sol láminas de mica que cubrían parte de su superficie lamentablemente fueron removidas porque tenían prioridad los trabajos de reconstrucción arquitectónica planeados más afortunado resultó el descubrimiento de Pedro Armillas en 1942 precisamente el famoso piso de mica del grupo Viking en opinión de Ignacio Marquina y posteriormente del mismo Armillas la delicadeza del material hacía muy dudoso que pudiera ser un piso transitable antes bien cientos de planchetas doradas apiladas ocupaban toda la extensión de aquel patio interior antes del hallazgo en el Viking la mica en otros sectores centrales de la antigua ciudad de Teotihuacán parecía poco interesante a los investigadores por ejemplo Rubín de la Borbolla nunca informó sobre el material que obtuvo en noviembre de 1941 posiblemente de la ciudadela aunque lo destinó a la entonces bodega del Museo Nacional de Arqueología y Etnografía esta situación cambiaría un poco a partir de 1960 cuando el INA comenzó un proyecto en parte reconstructivo del sector cívico ceremonial de Teotihuacán la mica reapareció a lo largo de las zonas denominadas 1 al 6 y en particular placas acumuladas en la cara sur del primer cuerpo de la pirámide de la luna y en el edificio 12 de la plaza donde por cierto hubo fragmentos de Muscovita una mica blanca casi transparente su es esta la que tenemos aquí su análisis quedó a cargo de Florencia Müller quien entregó un breve informe con dibujos de las piezas más completas las micas del proyecto INA de los 60 fueron destinadas a diferentes muestrarios que hoy se encuentran en la bodega y bóveda de Arqueología del Museo Nacional de Antropología en la Ceramotovia de la Zona Arqueológica de Teotihuacan y el Departamento de Colecciones Comparativas del INA durante la década de 1960 se desarrolló simultáneamente el Teotihuacan Mapping Project encabezado por René Milón y para fines de este simposio los datos que él aportó con esos recorridos nos sirvieron como antecedentes inmediatos para el estudio de la mica en Shala ya que fue uno de los materiales lapidarios que analizó Margaret Turner de la Universidad de Rochester ella entre 1981 y 1986 revisó al microscopio estereoscópico las láminas procedentes de al menos cuatro pozos de prueba además de las placas triangulares que se hallaron sobre la superficie del terreno sumando una considerable cantidad de mica pizarra concha de cali pedernal esquistomicáceo con creaciones de caliche pigmentos que sobrevivieron a lo largo de los siglos sin embargo tan solo se ofreció una estimación de la distribución de estos materiales al menos la muestra obtenida en el cuadrante norte 4 este 1 justo donde se ubica Shala no solo tuvo una consistencia de calidad superior a la de los conjuntos periféricos como Tecopa Cotlajinga 33 sino cortes muy finos y fragmentos de ornamentos parecidos a los hechos en pizarra y concha tendrían que transcurrir poco más de dos décadas para que pudiéramos verificar si la formidable mica de Shala estaba siendo transformada en bienes suntuarios y bueno más importante aún es que el estudio de este mineral poco atendido desde la perspectiva arqueológica ahora está ofreciendo una explicación en cuanto a las identidades de estos individuos que la manufacturaban y o consumían a manera de artesanías sofisticadas así es que hablando ya del proyecto Shala donde tuve el privilegio de participar con la excepción del grupo Viking en ningún otro complejo teotihuacano había aparecido tanta mica como en Shala tan solo en el año 2000 inicio de excavaciones del proyecto teotihuacan élite y gobierno dirigido por la doctora Manzanilla recuperamos miles de ligeras láminas de mica y cada una de ellas pesó entre dos hectogramos y un centigramos cuatro temporadas completas de trabajo en campo y gabinete nos permitieron contabilizar un total de 27 kilos de mica pura si bien esta cifra no fue definitiva pues hasta el año 2017 se sumaron otros 10 kilos así es que esta cantidad de mineral recolectada en más de dos mil bolsas que cuidadosamente limpiamos en laboratorio con pincel con pinzas con agua destilada es más que suficiente para proponer a Shala como el complejo palaciego que reúne todas las condiciones para haber dado cabida a un taller artesanal especializado en el manejo de mica y otros materiales útiles para confeccionar por ejemplo atavíos para grupos de élite constituyendo así contextos arqueológicos más completos que muchos de los que se han propuesto años atrás como supuestos talleres periféricos especializados en pizarra obsidiana u otras materias así es que a continuación destacaré los estudios realizados que nos llevaron a concluir esto en una primera fase analítica realizamos un examen macroscópico y comparativo de cada laminilla procurando detectar la tonalidad y las huellas de corte intencional después seleccionamos todos aquellos ejemplares que pudieran aportar mayor información al pasar por distintos estudios arqueométricos para el análisis estructural del mineral primero se optó por un estudio PIXE donde rayos X normalizados contrastaron tres muestras teotihuacanas y una de la plataforma norte de Montealbán porque justo allá en 1994 el proyecto arqueológico a cargo del doctor Marcus Winter ya había reportado una gran concentración de mica asociada a materiales teotihuacanos los resultados indicaron que los ejemplares teotihuacanos son flogopita y biotita especies micasia sobreabundantes en los valles centrales de Oaxaca otro análisis integrado fue mediante activación neutrónica donde los cálculos estadísticos en los que se basó el diagrama de componentes principales establecieron una clara relación entre las micas de Xala y la mina minerales de Antequera en Ejutla de Crespo un depósito de excelente calidad que no habíamos contemplado antes este dato es relevante porque justo allá en el sitio arqueológico de Ejutla también se descubrió mica almacenada en una estructura del clásico junto a especies malacológicas de la costa del pacífico así es que no hay duda la mica de Xala es flogopita de brillo ambarino y biotita parda ennegrecida y quiero entonces enfatizar que no la trajeron los marcianos fotovoltaicos como se ha dicho muchas veces sino que es más razonable pensar que grupos prehispánicos organizaron expediciones hacia esas regiones oaxaqueñas oaxaqueñas por ejemplo en San Francisco Telix Tlahuaca o Ejutla en la segunda fase analítica se buscó discriminar grupos preliminares de artefactos productos semielaborados y residuos la microscopía electrónica de barrido permitió caracterizar a las micas arqueológicas a un nivel nunca antes alcanzado gracias al apoyo de los laboratorios se fotografiaron detalles morfológicos de la superficie de los objetos seleccionados y seguimos la técnica de preparación de réplicas en polímeros ampliamente documentada por los doctores Adrián Velázquez y Emiliano Melgar que estarán el día de mañana y que agilizaron la obtención de estas micrografías donde sin necesidad de destruir muestra alguna la visualización de cada modificación experimental a cuatro amplificaciones fue contrastada con piezas arqueológicas procedentes de Shala ahora la aparente superficie plana de la mica revela a la luz del microscopio electrónico rugosidades diferentes según el tipo de herramienta empleada y eso ocurre cuando se hace por ejemplo una perforación mientras que los cortes e incisiones dejan rayones paralelos bien marcados el hueso y el pedernal la marcan de una manera burda quedando bandas irregulares y difusas y en contraste una navajilla de obsidiana produce las líneas más finas y entrecruzadas y deja impecables todos los bordes pero nos sorprendió más la eficiencia que tienen las lascas de concha para cortar mica todos los experimentos se realizaron con artefactos encontrados en Shala en particular de las estructuras 12 y 33 tras las observaciones y comparaciones macro y microscópicas apreciamos tres grupos tecnológicos primero placas también llamadas planchas azulejos solosas bloques de hoz que corresponden a materia prima generada por percusión directa con martillos hachas desgastadores etcétera un segundo grupo está integrado por plaquitas películas u ornamentos completos o rotos sin importar su forma geométrica o silueta todos hechos con instrumental más afilado como las navajillas prismáticas o estiques de hueso y madera en el tercer grupo están las láminas exfoliadas y molidas producto de la trituración y lentejuelas obtenidas mediante corte puntiforme la última categoría que ven ustedes aquí es agrupa todo el material que presenta superficies muy defectuosas achagrinadas es decir con retoques hechos por fuego escamas suavizadas y toda autoforma que sufrió transformaciones naturales pasemos ahora a los indicadores directos como es la misma materia prima y las piezas en proceso de elaboración este aparente piso de mica nunca había recibido mayor atención una vez que Pedro Armillas José Pérez y César Sáenz dejaron constancia de sus excavaciones en el Viking aún así la estratigrafía artificial de los años 40 dejó al descubierto dos capas de planchetas de mica las más grandes hasta ahora encontradas en Teotihuacan y al estar apiladas y ordenadas en un único espacio interpretamos que pertenecían a un almacén de acceso restringido construido exprofeso durante la fase Tlamimilolpa temprana cuando Teotihuacan estaba recibiendo mica oaxaqueña a gran escala por su parte las placas de mica son de dimensiones promedio más reducidas en medio de áreas de actividad con cientos de películas exfoliadas y restos de herramientas concluimos que un solo azulejo de mica podría ser transformado en tres tipos de productos terminados hojas naturales de tamaño estándar mica escamosa o lentejuelas y ornamentos y en Xala ustedes pueden ver aquí en estas fotografías todo resto micáceo es de una excelente calidad en su brillo superficie y cortes perfectos tenemos un acercamiento vamos ahora a los indicadores indirectos como son estos cuatro sabemos que los teotihuacanos seleccionaron mica férrico magnésicas y sus decoraciones expresaron la preferencia cultural o la concepción ideológica de brillo color la repetición rutinaria de los objetos geométricos de mica se hizo condicionada a la expoliación habitual del mineral y luego condicionada a la carga simbólica de los ornamentos en formas humanizadas de vírgulas o discos y entonces sugiere que se aplicaba siguiendo el mismo principio observado en la pintura mural o en la escultura monumental que para especialistas como Noel Morelos se asociaban al glifo reticulado la simbólica del fuego llena de rombos rayos cruzados trapecios y que al mismo tiempo definieron las fases urbanas de Teotihuacan si bien las técnicas de extracción de mica parecen sencillas se requiere de personal cualificado para no desperdiciar material los artefactos completos de Shala siempre exhiben gran calidad técnica y artística en contraste con cualquiera que podamos ver en la periferia la falta de entierros al interior del conjunto palaciego pudiera indicarnos que no era necesario que los artesanos permanecieran largas temporadas de trabajo ahí y como muestras tenemos las áreas de actividad 66 y 66B que corresponden a concentraciones muy grandes de láminas asociadas a diversos materiales muchos de los cuales fueron restos de las herramientas empleadas para cortar mica en particular agujas y cinceles de hueso que muestran huellas de mantenimiento pensamos que los artesanos de la mica no procuraban competir ni eran afectados por la oferta y demanda de sus productos en Shala la proporción de desechos es demasiado baja comparada con los patrones de dispersión de placas que mostró el taller de incensarios cavados en el cuadrángulo norte de la ciudadela en cuanto a la variación regional por el momento el disco teotihuacano parece ser el único tipo de artefacto micasio que se difundió fuera de la metrópoli sin importar su volumen su costo de transportación no era gravoso en el sentido técnico pero sí en lo simbólico el hallazgo de esta rodaja de Shala que ven ustedes aquí que apareció en la estructura 12 pudiera tratarse de una variante exclusiva del centro cívico ceremonial porque de hecho no hay más ejemplares reportados en ninguna otra parte de Mesoamérica por lo que es probable que los teotihuacanos no tuvieran que imitar lo producido por culturas vecinas o anteriores en cuanto a los parámetros de la especialización siguiendo la propuesta de Kenneth Heard en cuanto a los tipos de producción los muchos o pocos artesanos dedicados a tiempo completo seguramente contaron con horas de sobra para hacer despliegue de su virtuosismo en quehaceres distintos porque igualmente podían confeccionar atavillos o incensarios tipo teatro por eso el trabajo de la mica visto en Shala se incluye en la modalidad multiartesanal en Shala es más que evidente que se desarrolló esta actividad exponencialmente estamos hablando de 37 kilos en bruto contra escasos gramos en cualquier otro conjunto arquitectónico de la ciudad más el exorbitante volumen de desechos micáceos pluristratificados en los rellenos de la plaza 5 visto en el mapa de Milón el recurso mica de mejor calidad así como los diseños ornamentales más exclusivos fueron centralizados en pocos emplazamientos jerarquizados en el sentido más literal para su posterior distribución o intercambio todos estos indicadores se reúnen en las plazas 2 y 5 de Shala de hecho la inusitada concentración de placas de mica en la plataforma norte de Montealbán es la contraparte en el área oaxaqueña los análisis químicos de pisos y la densidad de mica por metro cuadrado permite proponer diferentes tipos de contextos donde los especialistas planificaban una producción diferenciada ¿quiénes procesaban la mica? es una pregunta muy importante bueno en vista de su función ornamental no sería inapropiado hablar de especialistas en piedras finas en el libro décimo de la historia general de las cosas de la nueva España se advertía que el mal lapidario suele ser torpe o bronco hecha a perder las piedras labrándolas atolondradas o desiguales o quebrándolas o haciéndolas pedazos cosa que es imperdonable en el caso de la mica así es que estimamos que en la fase tlamimilolpa serían muy solicitados estos artesanos para el desarrollo de la construcción que requería también de mosaístas decoradores de fachadas arquitectónicas con materiales brillantes que sólo manejarían menestrales que gozaban del favor divino un ejemplo en Shala son las placas que decoraban la parte inferior del muro sur de la estructura 35 junto a un muro perimetral también se refleja en el área de actividad 71 calificada como un depósito propiciatorio además de Winter y Anik Daniels muy pocos insistieron en seguir investigando la naturaleza del contacto que facilitó el abastecimiento de mica en Teotihuacan verificada la procedencia de la materia prima arqueológica hoy proponemos que la filiación étnica es oaxaqueña en el caso particular de los productores aunque también tenemos que reconocer que los habitantes del barrio de Tlaylotlacan o barrio oaxaqueño apenas la usaron en su ritual mortuor los análisis osteológicos recientes indican que no gozaban del prestigio necesario para fungir como organizadores de la producción de mica desde yacimientos ubicadas en su región de origen la abundante mica desintegrada en las plazas de Shalá no es indicador de su reutilización más bien la interpretamos como un ritual de terminación en estos casos y cuando aparece revuelta con carbón o manchas de ceniza nos confirma que sobrevivió a un gran incendio su deterioro actual no se debió a la acción del fuego sino a su dispersión por el viento que corrió por el emplazamiento abandonado a nivel mundial hay muchos sitios arqueológicos que muestran coincidencias significativas en la interpretación de Shalá como centro de producción artesanal especializada no tendríamos tiempo para hablar de todos ellos pero por citar algunos casos en Mundingat Afganistán o Kermá en Nubia se produjeron rodajas de muscovita al interior de talleres multiartesanales en el templo principal de Tihuanacu hubo muscovitas asociadas a espacios dedicados al culto y a procesos de redistribución de bienes halóctonos que estaban concentrados en la cúspida y en un aforo ceremonial acondicionado para recibir a las élites contenía entre sus materiales suntuarios mica igualmente en Mesoamérica podríamos hablar de muchísimos ejemplos desde el preclásico aquí solamente muestro algunos como las excavaciones en los montículos 9 y 62 de Tresapotes estructuras con posibles funciones residenciales administrativas y ceremoniales que permitieron recuperar restos de mica también los ocupantes del sitio guatemalteco de Semetabag dejaron delgadas hojas esparcidas entre trozos de carbón y lajas de obsidiana sobre el piso de una plaza principal Randolph Whitmer halló mica trabajada a nivel de piso entre herramientas de obsidiana pedernal basalto y hueso de hecho las láminas especulares se trabajaron junto con pizarra y pirita como lo indican sus mapas de distribución por materia prima procesada al interior de los cuartos que componen el mismo conjunto copaneco un ejemplo más serían los restos de mica y talco esparcidos en una de las entre una cincuentena de individuos mutilados quemados y esparcidos en el patio de los altares de cacáxtla once eran entierros infantiles directos primarios y había desechos y artefactos de obsidiana agujas una espátula de hueso con el glifo ojo de reptil un fragmento de máscara teotihuacán en piedra negra metamórfica y evidencia de trabajo en concha con aplicaciones de turqués hablando en particular de la estructura doce y también de el corredor entre las subestructuras este ciento doce a y ciento doce b se hallaron kilos de azulejos apilados y revueltos con restos óseos de más animales pizarra piedra verde instrumental de obsidiana figurillas adornos de incensario tipo teatro entre otros materiales hasta constituir masas enormes de tierra que se distribuyeron sobre las dos subestructuras de más de cuatro metros de altura más nos llama la atención entonces como si fuera un túmulo micasio probablemente durante la fase Xolalpan pero que por una parte no podríamos equiparar en todo sentido con lo sucedido en sociedades del Mediterráneo arcaico donde se acumulaban monedas lingotes o hasta trozos de metal en bruto con el fin de hacer frente a futuras crisis económicas tampoco equivaldría a ofrendas masivas depositadas al interior de los montículos funerarios de los ojallos jopehuelienses buscando cómo superar el consumo ostentoso si bien la tesaurización es el contrario de la circulación de los bienes este túmulo teotihuacán obedece a razones ligadas a las prácticas religiosas donde la elite teotihuacana debía asegurar el abasto de mica como materia especular de alto valor simbólico indispensable para llevar a cabo abluciones rituales relacionadas con el dios de las tormentas por lo tanto hasta este momento nuestra interpretación de la estructura 12 se centra en la llamada convergencia simbólica es decir una variante iconográfica de la religión dominante y estrictamente controlada por grupos dominantes como consideraciones finales quiero apuntar que al revisar la bibliografía cuando escuchamos de estos conjuntos como sacuala tetitla o yayaguala supuestos palacios hasta este momento no vemos una producción o almacenamiento de mica los cuartos de los conjuntos 1D y 1E situados en la sección noroeste de la ciudadela un posible centro administrativo de la ciudad en sus fases más tempranas contenía unos pocos discos de mica en cambio en Xala se configura todo un magno complejo donde varios indicadores arqueológicos directos señalan el desarrollo de una actividad artesanal especializada en mica que se pudo reunir en grandes cantidades durante las fases de la mimirolpa temprano y Xolalpa los contextos de Xala reflejan la actividad de un grupo de artesanos de clase media muy calificados quizás fueron inmigrantes en un principio pero una vez establecidos transmitieron sus conocimientos de oficio a aprendices locales que perfeccionaron la técnica lapidar para ello debían estar adscritos a una clase dirigente que sostuviera las relaciones políticas y económicas con grupos lejanos proveedores del recurso mica pese a los eventos de iconoclasia y saqueo prehispánicos el gran incendio en el centro y la extracción de la mica como reliquia quedó tal cantidad de mineral en Xala que todavía abría sobre la superficie de este complejo lo cual nos indica su carácter multifuncional y para ello pues todavía hay mucho que investigar Jarkin por ejemplo sugiere que la pasta de estuco que cubre algunas vasijas rituales y códices mesoamericanos contiene partículas diminutas de mica lo que para ella guardaría relación con la preparación de documentos pictográficos junto con la jadeita de la región del Motagua la mica fue una de las dos materias primas suntuarias que controlaron la elite gobernante de Teotihuacán y debemos seguir pendientes del hallazgo de nuevas especies micacias en Xala en especial aquellas de tonalidad verdosa pues su sola presencia nos podría indicar relaciones con el área maya en conclusión es posible que Xala sea un excelente candidato como posible palacio debido a que se expresa el acceso diferencial a ciertos bienes y acumulación de riqueza simbólica por parte del grupo gobernante y nos queda mucho que explorar en cuanto a la versatilidad de este mineral porque bueno hemos hablado de su resistencia al fuego su fragilidad aunque en lo personal cuando pienso en este frágil mineral pienso también en lo necesario que debía haber sido para mantener el vínculo unificador que mantendría vigente el pacto social y el poder de las clases dirigentes por eso en este seminario al haber escuchado las contribuciones de los diferentes investigadores que han participado nos ayuda a ver que estas atrayentes propiedades físicas de un mineral también pueden contribuir a la estandarización de convenciones iconográficas ya que muchos de sus ornamentos geométricos producidos encajarían con el sistema de signos propuestos por Langley al mismo tiempo se aumentaría la eficacia en la transmisión de un culto estatal que puso énfasis no en gobernantes o personajes carismáticos sino en una identidad canónica en los símbolos propios del brillo áureo así es que la posible relación de la mica con el agua la prolongación de la acción del fuego la excresencia lunar o resplandores de luz resultaría particularmente importante para la repetición de rituales de ofrenda promovidas por grupos de élite para lograr cohesión entre los múltiples grupos que residían en Tiatihuacán una sociedad plurietnica que supo apreciar a esta primera excresencia de los dioses por mi parte agradezco mucho la atención prestada antes de comenzar la ronda de preguntas quisiera agradecer a quienes enviaron sus felicitaciones y comentarios por internet estamos muy agradecidos por esas muestras de aprecio hacia lo que les hemos transmitido y el trabajo interdisciplinario e interinstitucional y ahorita quisiera abrir digamos la ronda de preguntas al público presente que le agradecemos mucho esté acompañándonos en esta en este primer seminario sobre Shala que continuará mañana si tienen preguntas comentarios o dudas hacia alguno de los ponentes quedó tan claro a ver aquí hay una hola que tal a mi me gustaría que me dijeras un poquito más a fondo acerca de lo que dijiste la mica relacionado con cosas de la luna y el brillo o sea cuál es esa importancia en toda la influencia en Teotihuacán por favor bueno la cuestión simbólica en realidad es una parte que poco hemos trabajado porque las fuentes son del posclásico no tenemos documentos que nos puedan precisar más acerca de su significado sin embargo Sagún con la información que obtuvo pues lo describe como excremento de la luna aunque más preciso es hablar de excresencia de manera general y una cuestión que manejé a nivel tesis es que es un antecedente a lo que son los metales porque en el clásico no tenemos el uso de esos materiales y sin embargo la superficie de mi casa es tan lisa que bien puede representar el brillo metálico en muchos contextos en los que se encuentra entonces si se ha detectado la mica enfatice lo que es la plaza de la luna pero no es el único espacio definitivamente en toda la ciudad en el centro cívico ceremonial la encontramos en diferentes cantidades si disculpe sobre los colores que utilizaban se dice que también estaba pintada toda la ciudad todas las paredes todos los estucos hasta el piso en algunas áreas y ahí analizaron todo eso de donde provienen todos esos materiales perdón si me puede repetir porque no entendí la pregunta disculpe que algunos proponen que toda la ciudad estaba pintada todas las paredes todo el estucado estaba pintado con diferentes símbolos y todo y así analizaron por todos lados bueno en el caso de mi investigación yo me dediqué a estudiar los pigmentos que recuperó la doctora en sala sin embargo hay otros colegas y compañeros y compañeras que sí que han ido haciendo estudios más puntuales en otros sectores de la ciudad dentro del círculo digamos cívico ceremonial de la ciudad pues está el trabajo de Diana Magaloni que estudió varios contextos de clase media alta de Tetihuacan como podría ser Tetitla o son varios de este tipo y recientemente varios compañeros de de la UNAM han sacado diversas tesis sobre análisis de pigmentos ya no sólo en pintura en pintura mural sino sobre cerámica estucada entonces hay varios hay varios varias investigaciones que están trabajando este tema de identificar los materiales de los colores por toda la ciudad yo quisiera agregar algo hay dos etapas constructivas superpuestas en toda la ciudad sobre todo en el área monumental alrededor de la calzada de los muertos hay una etapa Tlami Milolpa que se puede visitar en edificios superpuestos ustedes bajan en un túnel y ven las estructuras de esta primera ciudad de Teotihuacan y después todo esto fue englobado en la última etapa que es la etapa Xolalpan las dos etapas no coinciden en cuanto a los colores la etapa Tlami Milolpa tiene murales realmente polícromos por ejemplo si ustedes van adentro del palacio de los jaguares ven estas aves tropicales con verdes con amarillos con aranjas en cambio la etapa Xolalpan que está arriba es más bien roja pintada de rojo y solamente en las áreas residenciales como Tetitla Yayahuala Sacuala hay ciertas áreas que están policromadas la doctora Beatriz de la Fuente publicó en su seminario de pintura mural los volúmenes con estas pinturas y podemos ver si una diferencia en la época Tlami Milolpa Teotihuacan era multicolor en la época Xolalpan era roja es decir las áreas públicas donde la gente podía caminar eran rojas en cambio ciertos espacios más privados tenían murales multicolores por lo tanto digamos hay una diferencia apreciación del color en estas dos etapas creo que hay otra pregunta por acá sí buenas noches yo me voy a referir al título del simposio que dice el palacio de Xala en Teotihuacán una posible sede de poder a mí me gustaría que nos si nos pudieran ampliar a qué se refiere esta cuestión de poder o sea extender un poco a qué se refiere empecé mi plática hablando de los palacios del cercano oriente que tenían áreas de almacenamiento muy grandes eran centros de acopio de comida de alimentos de materias primas suntuarias en las áreas de almacenamiento eso no lo tenemos en Teotihuacán en general y en Xala en particular áreas de almacenamiento que reflejen poder económico en cambio sí tenemos poder simbólico en estas materias primas suntuarias como la mica pero también la jadeíta que está muy bien representada en Xala y yo hablaría ahora del tercer tipo de poder que es el poder político estoy proponiendo que de los cuatro cogobernantes aquel que representa al dios de la lluvia es el cogobernante que tiene más peso en la última época de Teotihuacán de los cuatro cogobernantes el que representa al dios de la lluvia está en el cuadrante noreste de Teotihuacán donde está Shala y donde está la pirámide del sol que es el templo de esa deidad del dios de la lluvia entonces tenemos a una de los cuatro cogobernantes que usan teojeras y por eso estos discos con que parecen cd's de mica pudieron haber sido las teojeras que usa ese personaje que personifica al dios de la lluvia y por lo tanto a la deidad estatal de Teotihuacán no sólo el dios de la lluvia sino su contraparte de menor estatus que es el dios del monte Soltán Paulingi escribió un excelente trabajo que representa como el dios de la lluvia como digamos deidad tutelar de Teotihuacán tiene un segundo de abordo de menor jerarquía que está ubicado en el cuadrante suroeste bueno es donde yo lo ubico verdad él lo llama el dios del monte y esas dos esos dos personajes que personifican estas dos deidades están en dos de las estructuras de Shala lo demás está en sus en frente de ellos que son sus contrapartes femeninas pero si dos de los cogobernantes de los cuatro que forman el consejo de gobierno están ubicados en Shala y además el principal de ellos que es el que personifica al dios de la lluvia está en Shala quiere decir que en la última época la época Xolalpan la sede más importante de poder político en Teotihuacán también está en Shala sí sí buenas noches quiero felicitar a cada uno de ustedes una labor bellísima de muchísimo trabajo y lo que han colaborado y han entregado es un reconocimiento enorme para cada uno de ustedes yo tengo dos preguntas sencillas a Carlos y a Edgar a Carlos yo tengo por ahí no sé hasta dónde es cierto es de oída pero muchos de los materiales o de los colores que se empleaban eran sacados de animales y de vegetales y a ti yo la verdad no me quedo claro dónde se origina o cómo se inicia lo de la mica gracias gracias ok lo del tema de los colores de origen vegetal u orgánico es algo que se da más digamos a partir del posclásico en el clásico lo que yo he estudiado Teotihuacán pero un poco principalmente lo que se utilizaba eran todo pigmentos de origen mineral principalmente sí que se han encontrado diferentes evidencias de uso de materiales orgánicos pero como aglutinante como forma de aglutinar el color como podría ser la baba de nopal o el aceite de chía y a partir del posclásico sobre todo para otro tipo de soportes como podría ser los códices sí que se han identificado otro tipo de pigmentos en este caso colorantes de origen orgánico como podría ser la grana cochinilla es un ejemplo pero para el clásico en Teotihuacán lo único que tenemos es pigmento puramente de origen mineral gracias si la pregunta que hace en cuanto al origen de la mica es geológico mencioné al inicio que es un recurso ausente en la cuenca ¿por qué? porque estas micas que presenté en todas las fotografías procede de rocas pegmatitas que solamente las podemos encontrar en otros ambientes geológicos como los valles centrales de Oaxaca si bien también existen micas las micas a nivel mineralógico son del grupo más abundante que hay sobre la superficie terrestre y podríamos hablar también de micas como desgrasantes para la cerámica o por ejemplo para la producción de pintura mural con realce de brillo pero ese no es el enfoque en el que yo me especializo porque es toda una línea de investigación que podríamos seguir desarrollando podríamos decir que esta mica que controlaron los teotihuacanos del clásico se refiere a un material de tipo lapidario por el tipo de artesanos y su organización que debieron haber tenido para poderla manufacturar y posteriormente distribuir no sé si pude contestar a su pregunta ¿sí? Gracias porque estamos celebrando que sale el primer volumen de Chala es el primero se llama el palacio de Chala en Teotihuacán primera aproximación y aquí ven a varios de los autores de los capítulos y mañana verán a los siguientes pero pero en la feria del libro se presenta la versión electrónica del libro este libro se puede comprar en antropológicas y seguramente se venderá en la feria del libro pero lo pueden descargar como libro electrónico de la página web del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM es de descarga abierta para todo el público así que muchísimas gracias obviamente se meten a la página y por cierto el comercial es se meten a la página web pero ahí están también algunos de los libros de Teopancasco en donde han colaborado también ellos es decir el centro de barrio multiétnico que escabé durante 13 temporadas de campo ellos fueron los colaboradores que participaron y los que van a hablar mañana son otros colaboradores que participaron también en Teopancasco de tal manera que son libros ebooks les llaman o sea libros de descarga abierta que requieren un lecto un adobe especial para leerlos pero los pueden descargar es para que la gente se entere de lo que hacemos a nivel interdisciplinario no para que se quede en el ámbito de nosotros para que todo el mundo que esté interesado entonces se meten a la página web del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM el de Shala está en Novedades Editoriales y los demás que hemos escrito varios de Teopancasco están en la librería digital digamos en la parte digital muchas gracias y otras dos cosas bueno yo tengo entendido porque leí lo poco que entendí sobre Diana Magalón y Doris Hayden que tienen una publicación en conjunto porque aparte es muy técnico según yo no puede haber babanes nopal ni tampoco grana cochinilla en los murales porque son orgánicos y entonces no perduran en el tiempo y hacen que se caigan entonces es que ahorita hablaron sobre eso y bueno también me cae tengo mucha duda respecto al cinabrio porque el cinabrio entendí que estaba en alguno de los pigmentos y para por ejemplo para la pintura mural yo tengo entendido que tiene mercurio entonces me imagino que no era toda la zona arqueológica en toda la ciudad eran algunos puntos por el contenido de mercurio yo lo he visto más en las osamentas por ejemplo que exhiben en el museo en el museo de Teotihuacán en el museo de sitio y bueno eso respecto a la pintura puedo intervenir antes de dar la palabra a Carlos primero el cinabrio lo tenemos en Xala adentro de vasijas o sea como materia prima de hecho yo pasé una vasija que con el fondo rojo es cinabrio hicimos la arqueometría es cinabrio y ese proviene de otros lados no está en la cuenca de México es un recurso foráneo segundo tenemos cinabrio en algunas decoraciones cerámicas en Teopancasco que Cristina Martínez y su grupo identificó el uso de cinabrio como pigmento en vasijas aquí está Ángela Ejarque que analizó cráneos de Teopancasco con cinabrio y está Carlos López Puertolas Marisa Vázquez que analizaron vasijas miniatura con cinabrio pero la como pigmento corporal la clave es que siendo tóxico por el mercurio para el pigmento corporal se mezclaban con otros materiales para reducir la toxicidad es decir cinabrio lo tenemos en muchos contextos de Teotihuacan y proviene de otras áreas de Mesoamérica perdón Carlos que te quite la palabra pero adelante entonces en pintura mural digamos en las paredes en los frescos en el tablero podríamos encontrar cinabrio también es muy posible muy poca cantidad pero Carlos tiene la palabra a ver lo primero lo de la baba de nopal que me has comentado la pintura mural teotihuacana un poco tenemos todos la referencia como comentabas del trabajo de Magaloni en ella en este trabajo ella tiene como pistas de que pueda haber algún tipo de elemento orgánico que esté sirviendo de aglutinante sobre todo por la propia técnica pictórica que se está utilizando en Teotihuacan porque sí que si bien es cierto que sin entrar en debate pero se dice que ahora mismo es al fresco no hay capas subsiguientes de pigmento donde las capas pictóricas se pintaban sobre ya capas de color entonces el proceso de carbonatación que se produce cuando pintas al fresco ya no se daba entonces en ese tipo de capas pictóricas necesitabas un aglutinante para fijar el material pigmentario el mineral a lo que es el soporte se han encontrado o hay diversos trabajos que hablan de pistas o de evidencias más o menos sin ser nada concluyente todavía de que pueden haber algún tipo de orgánico otro tipo de aglutinante que es el que más ampliamente se aboga porque se utilizaban este tipo de técnicas pictóricas es el del agua de cal que se mezclaba un poco el pigmento con agua de cal para que el pigmento quedara fijado sobre el soporte el único ejemplo o la única evidencia hasta el momento de pintura mural aglutinada con un orgánico en este caso era baba de nopal se documentó en pintura en pintura mural sobre adobe de la que sacó Yuli Gazzola en el complejo Preciudadela es una tesis de la Universidad de Valencia donde se identificó en el pigmento baba de nopal que está pero la técnica pictórica ya es un poco diferente ya porque era el soporte era adobe no tanto ya un elucido de cal o estuco entonces es un poco diferente pero bueno son cosas que todavía están no hay nada digamos determinante ni establecido sino que hay se está investigando y el tema del cinabrio sí que es cierto que durante mucho tiempo ha habido como este como mito de que era poco utilizado en Teotihuacan y que solo estaba destinado para lo que era en cuestiones de ámbito funerario pero si bien es cierto que en las últimas investigaciones que se han hecho sobre por ejemplo me viene a la mente ahora el trabajo de tesis que hizo una compañera sobre los fragmentos murales de plaza de columnas este contexto donde han aparecido pintura mural con estilo maya donde el fondo era totalmente de cinabrio entonces luego como comentaba la doctora la cerámica que encontraron en Shala con cinabrio los restos óseos entonces es un material que poco a poco conforme se han ido un poco afinando las técnicas de análisis va empezando a surgir si bien es cierto que no tenemos cinabrio en grandes cantidades normalmente yo lo que me lo encontré siempre mezclado con óxido de hierro un poco por lo que comentaba la doctora no es un recurso que está en los alrededores de la ciudad sino que viene es foráneo tiene un costo elevado entonces esto unido a la toxicidad que tiene hacía que lo mezclaran un poco con otro tipo de materiales más accesibles más económicos un poco para primero poder trabajarlo sin ningún tipo de repercusión y por otro lado para poder que rindiera el pigmento para algo que era como comentaba de foráneo que tenía un coste económico alto poder que rindiera el pigmento y ya para acabar el cinabrio si bien es cierto que tiene mercurio y que puede esto afectar al tema de su conservación en el soporte pictórico si bien es cierto esto es el pigmento lo suelen aplicar sobre una capa de óxido de hierro rojo entonces este pigmento esta capa de pigmento rojo sirve como soporte y se aplica el pigmento de cinabrio en este caso mezclado con algún tipo de óxido de hierro y con agua de cal un poco para que este quede fijado y el proceso de conservación sea mejor que si lo aplicamos solo sobre la superficie del enlucido de cal o de estupo o sea lo que sea muchísimas gracias por eso nada más una última cosa bueno yo sé que no hay que creerle mucho al internet pero de repente hay muchas fake news y ya saben que el 21 de febrero es cuando se ve ese fenómeno de que el sol sale exactamente en la parte central de la pirámide del sol y entonces me distraje un poquito bueno estaban comentando y salía aquí la doctora Verónica Ortega el nombre de que había una escultura de oro en la parte de hasta arriba de la pirámide del sol yo sé que ustedes están en el complejo de Shala no en la pirámide del sol pero que tanto hay la probabilidad de que trabajaran el oro no para nada no existen no existen metales en tiempos teotihuacanos y lo más probable es algo que Edgar mencionó que durante la exploración de la pirámide del sol se encontraron placas de mica con brillo dorado adheridas que al último cuerpo de la pirámide del sol y muy probablemente alguno de los ídolos que estaban arriba que fue tirado por Sigüenza y Góngora ¿verdad? en tiempos de Sigüenza y Góngora haya tenido mica adherida y de lejos eso es un brillo áureo por eso él insistió mucho en que el brillo era lo que llamaba la atención nunca se trabajaron metales en el clásico en el centro de México no existe un ejemplo de metal de la época clásica mucho menos de oro entonces es muy probable que haya sido mica lo que vieron en el siglo XVIII de las últimas preguntas por favor así muchas gracias con un saludo fraterno y agradecida por lo que nos han expuesto algo que yo quisiera destacar y al mismo tiempo preguntar a la doctora Manzanilla es el alto grado de calidad en sus materiales plásticos estaría hablando de escultura la variedad y la calidad me parece desde mi punto de vista destaca de otros lugares conocidos en el caso de Teotihuacan esa escultura de grandes dimensiones hasta lo que recuerdo haber visto es grafiado en un pequeño trozo de concha y en ese sentido además de destacar la alta calidad y diversidad de sus materiales quisiera tal vez algún comentario sobre cómo esto sobrevivió a pesar a lo largo del tiempo y a pesar de un de la presencia en la etapa del coyotartelco después de un saqueo tan intensivo es algo que a mí me llama la atención bueno recuerden que todo lo encontramos en pedazos o desmantelado por ejemplo los jaguares que se arman este por ejemplo son jaguares de partes que se arman y en en la revuelta del 570 las partes fueron tiradas en la plaza esta última temporada encontré un ojo emplumado de otro jaguar tirado en otra de las plazas quiere decir que fueron a regar los pedazos en la revuelta o sea la revuelta fue tan fiera contra la élite gobernante que no sólo quemó los recintos sino rompió las esculturas o las desmanteló cuando se arman ustedes tienen piezas como esta que está en el museo de antropología que es un jaguar monumental de un metro de alto o la pieza antropomorfa más grande de todo Teotihuacan también de Xala rota en 80 pedazos y que fue restaurada por Laura Filloy en el museo nacional de antropología y está ahí aquí el curador de la zona teotihuacana no me dejará mentir entonces ¿cómo sobrevivieron? porque los coyotlatelco no iban por pedacitos de cosas ya rotas ellos querían la jadeita de las ofrendas fundacionales por eso hicieron las calas para romper las estructuras e ir al fondo ¿por qué encontramos nosotros la ofrenda del collar maya? porque no llegaron los coyotlatelco al fondo de la estructura 4 y a la hora de excavar entre las dos subestructuras en el pasillo se encontró la fosa con el collar y el espondilus y el caracol del caribe que el doctor Adrián Velázquez aquí presente con Norma Valentín identificaron entonces los coyotlatelco iban por algo muy particular Laura Solar escribió un libro sobre el flujo de placas de jadeita durante el epiclásico que es la época de los coyotlatelco ellos movían estos bienes por Mesoamérica y varios de ellos eran reciclados de otras épocas por eso cuando llegan los coyotlatelco no se van sobre fragmentos que ya estaban rotos en la revuelta ellos se van sobre piezas completas y seguro las obtuvieron tanto del templo de la plaza principal que la estructura 9 como de la estructura 2 segurísimo se llevaron de ahí objetos importantes sobre la revuelta existen en otros sitios afuera de Shala evidencias de esta revuelta y si esas evidencias coinciden con la época de 570 que ustedes están teorizando proponiendo todas las estructuras de la calzada de los muertos están quemadas la doctora Ana María Soler ha fechado algunas de ellas incluso en la ciudadela todas las estructuras sobre la calzada de los muertos están quemadas y destruidas si usted ve las fotos del Quetzalpapalotl del palacio de Quetzalpapalotl que excavó Jorge Acosta vea las fotos en el libro de 1964 de Jorge Acosta cómo se encontró el patio de los pilares que ahora los visitantes de Teotihuacan ven esos pilares armados con las en fin las representaciones de los voladores estos ¿verdad? bueno eso se encontró todo tirado en el patio principal y además hicieron un hueco un gran saqueo en la parte principal esto se encuentra a lo largo de todos los espacios de las élites gobernantes por eso mi interpretación que es una revuelta de los barrios que eran pujantes empresarios que movían caravanas traían bienes suntuarios traían artesanos de otras procedencias enriquecían competían entre los barrios para presumir esos bienes suntuarios que ese es un comportamiento contrario a la estructura corporativa del estado teotihuacano cuando el estado teotihuacano trata de controlar esa excesiva autonomía de esos 22 barrios es cuando se le revelan porque ya eran demasiado ricos ya eran demasiado autónomos y mi lectura es que es la rebelión de los barrios y de esos maestros clase media de artesanos hacia las élites gobernantes que trataron de controlar esa autonomía y obviamente incendian todo el centro de la ciudad todo el centro de la ciudad los espacios de las élites gobernantes bueno pues muchas gracias a todos nos vemos mañana gracias